Gracias a todo el equipo del Instituto Confucio por invitarme a participar en esta conferencia. Creo que es mi primera conferencia aquí, en estas instalaciones que son magníficas. Y bueno, espero que no sea la última. Bueno, yo, como ha dicho en la introducción, pues soy profesor en varias universidades, también consultor de negocios con países emergentes, no solo con China, sino también con países de África, también de Oriente Medio. Y entonces, un poco a raíz de algunas experiencias que hemos tenido con estos países, un poco viendo también la creciente influencia de China, pues se me ocurrió investigar un poco más a fondo sobre la ruta de la seda. Yo además soy historiador, con lo cual este tema ya me gustaba o ya me interesaba desde el principio. Y entonces con este objetivo he empezado a... es una investigación que está todavía en proceso, lógicamente, y que espero ir profundizando poco a poco. Y estoy muy agradecido por que me brinden esta oportunidad para presentar aquí una pequeña introducción. En esta conferencia, mis intenciones son intentar explicar un poco por qué se habla tanto ahora del resurgir de la ruta de la seda, este concepto antiguo, histórico, y por qué China está especialmente interesada en recuperar este concepto, que hay detrás de esta estrategia o de esta política de China o de este interés en recuperar este tema, este tema que es un tema de historia en principio, y qué impacto puede tener esta recuperación o esta revisión de este tema histórico en la economía y también en la geopolítica del momento, a nivel un poco global. En primer lugar, lo que creo que hay que indicar es que la ruta de la seda es una generalización, luego veremos en la conferencia de dónde sale, y que no se puede... Bueno, es una generalización que engloba muchas realidades, y lo primero que hay que decir es que no hay una ruta de la seda, hay muchas rutas de la seda, ¿no? La ruta de la seda en singular no tiene mucho sentido, en cambio en plural, pues sí que, como veremos, hay toda una serie de conexiones que históricamente han conectado China y el continente asiático, Asia Oriental, con el Mediterráneo y con Europa, y estas conexiones, pues, son geográficamente, están ubicadas en entornos específicos. La primera distinción que podríamos hacer para hablar de las rutas de la seda, y no de la ruta de la seda, es de la existencia de una parte, podríamos decir, una vertiente continental, una vertiente terrestre, un comercio terrestre, que ha conectado China con el Mediterráneo y Europa a través de Asia Central y 20,5, sería esta ruta que tenemos aquí, sería la ruta continental. Y en segundo lugar tendríamos una ruta marítima, también, igualmente importante, que también serían rutas, de nuevo, pero ya para matizar un poco esta ruta que uniría los puertos marítimos del sur de China con el Mediterráneo, pasando por el Océano Úndico, los países árabes, etc. Con lo cual, bueno, aquí en primer lugar tenemos esta distinción. Luego, también, bueno, no sé, aquí habrá gente que viene de varios sitios, pero ahí, esta es también la primera parte de un curso que luego continuaremos en la Pumpeo Fabra, que organiza Manel Uye, y que intentaremos a través de este curso, pues ver, partiendo de esta conferencia más general, luego ver casos más concretos. Entonces, esta sería la primera conferencia, luego habría otras que se harán en la Pumpeo Fabra, donde analizaremos, pues un poco, en segundo lugar, el tema de Asia Central y las relaciones de China con otros países asiáticos. Luego, una tercera, pues nos iremos, digamos, acercando hacia Occidente, analizando las relaciones de China, sobre todo económicas, pero también políticas de China con los países árabes y los países del Mediterráneo, y cogeré algunos casos que conozco un poco mejor, como el caso de Irán o de Argelia. Y finalmente, pues en la última sesión, se tratará de analizar un poco la relación entre China y Europa y dónde se ubica Europa en esta nueva estrategia. Un poco la estrategia, el objetivo de la ruta a la seda, o el punto de inicio, el punto de partida de la ruta a la seda, lógicamente depende de cómo lo mires, pero si el origen de la ruta a la seda es China, pues ya el punto de destino normalmente es Europa. Entonces, el objetivo un poco que hay detrás de esta ruta a la seda y de esta iniciativa que se ha recuperado recientemente es, de alguna manera, conectar China con Europa. Entonces, ¿por qué se quiere conectar China con Europa? ¿Por qué se quiere conectar a través de estas vías de comunicación? Etcétera. Esto será uno de los temas. Bueno, pues entramos un poco en el tema de hoy, que es de nuevas y viejas rutas comerciales, China y el One Bell One Road. No sé si habéis oído hablar del One Bell One Road, es un poco el nombre con que se define esta estrategia china de recuperar la ruta a la seda. Ahora veremos de dónde sale y qué connotaciones tiene. Y la conferencia la debería ir en tres partes. En la primera parte, intentaré responder a la pregunta de qué es el One Bell One Road, qué es esta estrategia de recuperar la ruta a la seda. En segundo lugar, intentaré situar esta estrategia en el contexto actual de China, contexto en el que China se encuentra en un punto de inflexión, donde se pretende iniciar una transición hacia un modelo económico distinto, partiendo de la premisa de que el modelo de los últimos 30 años está llegando a un momento quizás de saturación o un punto de inflexión en todo caso, en el que hay cosas que hay que cambiar en el modelo económico de China. Y finalmente, intentaré también revisitar o debatir con vosotros, y también ya para acabar, algunos conceptos históricos, es decir, la razón por la cual China recupera una teoría o una ruta, una historia antigua para hablar del presente y también para hablar del futuro de alguna forma. Esto también es una manera muy china de pensar, de utilizar el pasado para entender el presente y tratar el futuro. Es decir, también para definir un poco esta estrategia, ver un poco este carácter histórico, qué sentido tiene, qué función tiene en este contexto. Bueno, comenzaré con el análisis, digamos, oficial o el análisis rápido de lo que es el One Bell Run Draw. Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, en una conferencia en Kazajstán en septiembre de 2013, hizo una conferencia que se llamó, aparentemente, una conferencia sin mucha relevancia, se llamaba consolidar los lazos de amistad entre China y Kazajstán. Uno se podría imaginar la típica conferencia diplomática, donde se aboga por la profundización de las relaciones entre China y Kazajstán. Y sin embargo, en esta conferencia seguramente pasará la historia como la primera mención o la primera vez que se publica oficialmente el concepto de la nueva ruta a la seda, el concepto de Ita y Lu, de One Bell, One Road. En esta conferencia, y he puesto aquí el fragmento, de forma literal, para que se entienda también el sentido que le quiso dar en un momento a Xi Jinping, se dijo que para forjar vínculos económicos más estrechos, uno dice entre quién y quién, profundizar en la cooperación y expandir el desarrollo, y aquí cada concepto y cada palabra yo creo que tiene mucho significado, cooperación y desarrollo, en las regiones de Eurasia, y aquí se entiende Eurasia, el continente eurasiático, deberíamos tomar un enfoque de colaboración innovador. Y aquí he puesto en negrita colaboración innovador porque es un indicador bastante interesante de lo que significa el One Bell, One Road. Y a través de este enfoque, construir juntos un corredor económico en la ruta de la seda. Y aquí se menciona la palabra corredor, y se menciona esta palabra innovadora, o un enfoque de colaboración innovador. A veces se define lo que es el One Bell, One Road por lo que no es. Se dice, ¿qué es One Bell, One Road? Bueno, es algo nuevo, es decir, aquí lo dice Xi Jinping. Es una teoría o un enfoque nuevo hacia una situación también compleja, la situación actual. Notechina, de alguna forma, quiere buscar, encontrar o situar su rol en el mundo. Se podría resumir así. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues lo quiere hacer buscando una contribución al modelo económico existente, sin romper con él, pero al mismo tiempo proporcionando una contribución nueva. Y sin embargo, esta contribución nueva está basada en la historia, siguiendo la tradición china de aprovechar la historia para entender o mover el presente. Por lo tanto, se trata de una contribución netamente china, que no bebe de la tradición occidental que tenemos de entender la geopolítica o la economía mundial, sino que pretende ser una aportación nueva. Y es una aportación en la que introduce elementos de desarrollo, de desarrollo económico, basado en la premisa de que China todavía es un país en vías de desarrollo, con lo cual el desarrollo es una de las metas principales de la política china. En la política china exterior siempre se dice que está en función del desarrollo interior y exterior de China, es decir, el desarrollo es uno de los conceptos clave en la China actual, y también de cooperación, es decir, no será solamente un proyecto económico, un proyecto de comercio, un proyecto de inversiones, aunque veremos que hay muchas inversiones y mucho comercio, sino que pretende ser también un proyecto de cooperación. Con lo cual China, el OVOR, el One Bill One Road, pues no es una estrategia meramente política, no se le quiere definir como estrategia, ni tampoco se le quiere definir como un proyecto estrictamente económico, sino que es algo que va un poco más allá de estas dos cosas. Y es en este sentido que se lo define de esta forma. Luego, tiene otro tema que es un proyecto que pretende ser de largo plazo, es decir, es un proyecto que, si todo va bien, oiremos hablar de él desde hace unos pocos años que se lanzó, hasta, según el propio gobierno chino, hasta dentro de 30 años. Siguiendo un poco la lógica de que la reforma económica china, que empezó Deng Xiaoping en el 79, en la crisis del 2009, pues ha llegado un poco a su momento ya culminante, y era un momento en el cual, pues a partir de ahora, se tendrán que buscar nuevos motores de crecimiento económico. Los motores anteriores, podemos resumirlo como China, el crecimiento económico fundamentado en la exportación de productos de bajo valor añadido, intensivos en trabajo, etcétera, etcétera, la alta tasa de inversión pública, etcétera. Pues todos estos factores que han definido la reforma económica desde Deng Xiaoping hasta el 2009, ahora llega un momento en que China tiene que buscar otra salida, otro modelo. También la forma en que China ha ejercido la política internacional. Hasta ahora China ha seguido una política internacional, digamos, no tan activa como podría reflejar su poderío económico, ha seguido una política internacional, digamos, de una forma pasiva, en comparación sobre todo con otras potencias europeas, Estados Unidos, que han ejercido un rol más activo, y ahora está buscando un rol más activo, un papel. Y este hecho, este cambio, coincide también con la periodización histórica de China en el siglo XX. Se tiende a mirar China, los historiadores tienden a mirar China, pero también el gobierno chino, en periodos de 30 años aproximadamente. En el siglo XX esto está bastante marcado, con un primer periodo republicano, que empieza en 1911, acaba en 1949, luego está el periodo maoísta, que empieza en 1949 y dura hasta 1979, y luego está el periodo de reforma económica de Teng Xiaoping, que empieza en 1979 y acaba, según esa teoría, en el 2009. Luego tenemos, en esta primera mención que se hace al One Belt One Road, se habla sobre todo de la ruta de la seda, y no es casual que se haga esta mención en Kazajstán. En esta primera versión del One Belt One Road, se cree que China tenía un interés principalmente, y luego lo veremos que es así, aunque se haya matizado con la inclusión de la ruta marítima, en desarrollar la ruta terrestre. En desarrollar la ruta, como yo he visitado, la que conecta China con el Mediterráneo y con Europa a través del continente euroasiático. Sin embargo, y esto dicen que es debido, fue debido también a la presión de las comunidades chinas que viven en el sudeste asiático, desde Hong Kong hasta Singapur, pasando por Malasia, por Indonesia. Hay una gran cantidad, una gran comunidad de chinos que viven allí, que tienen un gran poder económico, y que presionaron para que esta estrategia también pasara por el sudeste asiático. Entonces, al cabo de unos meses, Xi Jinping, de viaje oficial a Indonesia, digamos que completa la perspectiva del One Belt One Road, incluyendo todo lo que es la ruta de la seda marítima. Si en un principio la ruta de la seda se entendía como básicamente la ruta terrestre, a partir de este momento se incluye la ruta marítima. Y poco después, en un documento ya más importante del Partido Comunista, en un documento donde se fijan las líneas políticas a seguir en los próximos años, etc., se da un poco más de profundidad este concepto. En un capítulo que se titula Construyendo un nuevo sistema económico mundial, en este capítulo, el gobierno chino, de alguna forma, detalla todavía más lo que significa el One Belt One Road. Lo sitúa en un momento de crisis económica, en un momento en que las verdades, digamos, de los modelos económicos que han sustituido hasta el momento están un poco en duda, están en cuestión, donde los, seguramente los también, aunque no lo dice explícitamente, implícitamente, los poderes económicos, las instituciones económicas que han gobernado el mundo hasta entonces están en un momento también de impas o de transición. Y también en un momento de inestabilidad política. Es desde un momento donde hace pocos años ha sucedido la primavera árabe, hay un periodo de inestabilidad que cita explícitamente en Libia, en Siria, etc., con lo cual el gobierno chino tiene que dar un poco a dar salida o ofrecer alguna solución a todos estos problemas. Y es en esta conjunción entre la ruta terrestre y la ruta marítima, cuando se llama One Belt One Road, Itai Lu, el Itai sería el corredor, el corredor terrestre, y el Lu, el camino, sería la ruta marítima, es en este momento cuando también se ve un poco el trasfondo estratégico que hay detrás de esta política. En el fondo, si observan este mapa, que es un mapa muy simple, luego lo veremos con más detalle, la ruta marítima, digamos, es por donde pasa la gran cantidad del comercio entre China y Europa y entre China y el mundo, comercio de mercancías que se mueve en barco, y que pasa por unos espacios muy concretos que estratégicamente pueden ser calientes o pueden ser susceptibles de entrar en periodos de inestabilidad. Lógicamente, el canal de Suez, pero también el estrecho de Malacca, etc. Estos puntos por donde pasa el comercio mundial son puntos que están controlados de alguna forma por estados en los que China no tiene tampoco una capacidad de influencia muy clara, de alguna forma ponen en duda o ponen en cuestión el modelo económico chino en tanto que el comercio tiene que pasar obligatoriamente por estos puntos. Lo que busca el One Belt, One Road es una forma de diversificar este comercio y ofrecer salidas de China al mar básicamente con los corredores que luego veremos que conectan China con Birmania, China con Pakistán, China con Rusia, China con Oriente y la Inglaterra, a través de vías de salidas terrestres. Con lo cual, la ruta marítima que es la que hasta ahora ha dominado el comercio mundial de alguna forma China quiere que esto se diversifique en el futuro y China tenga otras salidas. Este es un gráfico que muestra el volumen de comercio marítimo que hay en el mundo y podemos ver que el comercio que China tiene con Europa está muy concentrado en puntos muy concretos, el Estrecho de Suez, el Canal de Suez, perdón, Malacca, el Estrecho de Malacca, etcétera, etcétera. Entonces, el One by One Road, al unificar la ruta marítima con la ruta terrestre, lo que hace es diversificar también los canales de salida de las mercancías chinas y también los canales de entrada de las materias primas que China necesita para seguir creciendo. A nivel un poco más concreto, el One by One Road se va concretando en los últimos años y vemos como la ruta marítima sigue, no hay cambios en la ruta marítima, el gobierno chino no considera que haya que cambiar la ruta marítima porque hay que buscar alternativas a esta ruta, en parte porque la geografía es la que es y la vía de los navíos no puede cambiarse sin cambiar el coste de transporte de los productos, sin embargo, sí que buscará con seis grandes corredores diversificar esta vía marítima con otras vías terrestres. Entonces, tenemos la vía, el corredor más que la vía que une a China con Rusia con el mar Báltico en realidad a través de Mongolia-Rusia este sería un primer corredor el corredor que se llama el corredor de la Nueva Eurasia que une a China con Kazajstán y con Alemania a través de básicamente de Kazajstán y de Europa del Este luego tendríamos otro corredor que une a China con el Mediterráneo a través de Irán y Turquía otro corredor que es uno de los más desarrollados que une a China con el mar índico con el océano índico a través de Pakistán lo que se llama la ruta entre Kashgar al extremo occidente de China y el puerto de Guadal ¿se me oye? ahora este es uno de los corredores más activos actualmente y luego dos corredores más en la parte del sureste asiático que buscan básicamente diversificar la concentración del comercio marítimo en el estrecho de Maraca que sería el corredor que une a China con la península de Indochina y luego un posible paso del estrecho a través de Tailandia y otro que une la provincia de Yunnan con Birmania con Myanmar ¿de acuerdo? entonces esto a grandes rasgos es la estructura digamos de infraestructuras y de la parte digamos más sólida o más más fuerte de este proyecto ¿no? antecedentes bueno a finales de los años 90 y esto lo veremos también cuando se analiza por ejemplo las salidas de inversión china al exterior el presidente Jiang Zemin y luego Hu Jintao también instauraron una estrategia que se considera el antecedente más directo a la One Bell One Road que es el Coin Global que a mi juicio es una mala traducción del Zou Zixi que quiere decir básicamente salir fuera Coin Global a veces en las en las traducciones se tiende a bueno a hacer ingleses unos conceptos que son básicamente chinos y que la traducción al inglés a veces no da cuenta del significado de este concepto se trata de una directriz básicamente a las empresas estatales chinas para que invirtieran fuera en un momento de sobrecapacidad también y de necesidad de materias primas estas empresas estatales empresas de petroleras empresas de sectores energéticos empezaron a salir a partir de finales de los 90 sobre todo durante la primera década de los 2000 a invertir afuera en países básicamente países de África de América Latina también y de Oriente Medio buscando estas materias primas y también buscando mercados competitivos sin embargo se trató de una estrategia básicamente comercial básicamente económica sin un trasfondo político muy consolidado al revés de esta One Bell Run Road que le pretende dotar a esta salida de China al exterior de un contenido político de un contenido político o de un contenido no solamente económico sin embargo esta estrategia del Coin Global se cree que básicamente un poco ya después de unas décadas de implantación no dio los resultados previstos muchas de estas empresas estatales que buscaban diversificar también sus carteras de capitales no encontraron tampoco unos beneficios muy claros algunas tuvieron que cerrar a otras se las acusó de ser neocolonialistas de buscar exclusivamente materias primas etcétera etcétera con lo cual esta política que bueno que es el antecedente más claro del One Bell One Road de alguna forma indicó también el camino del One Bell One Road en la medida de que China al salir al exterior no solamente debía tener una estrategia económica sino que tenía que tener algo más tampoco una estrategia política porque ya veremos que el tema de la política es complicado o es diferente en el caso de China de lo que podríamos pensar siguiendo una lógica occidental y luego para abrir a China estos corredores comerciales lo que sí que se ha dicho ya desde el principio desde estos primeros documentos es la necesidad de establecer unas instituciones financieras para que puedan financiar e invertir estas operaciones estas inversiones logísticas y de infraestructuras en estas regiones y aquí es donde se han establecido estos bancos y estos fondos de inversión en concreto son básicamente tres el Silk Road Fund el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras y el New Development Month son tres instituciones financieras con un fondo conjunto de unos 100.000 millones de dólares por paralelos a una idea el Fondo Monetario Internacional tiene unos 700.000 millones de dólares con lo cual se trata de una de una puesta en escena de unas instituciones que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial conviven es una propuesta que se pone encima de la mesa después de que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fijara un poco la estructura del comercio internacional con el establecimiento del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial etc. Desde entonces desde 1944 que es el Acuerdo de Bretton Woods cuando se establecen estas instituciones que hasta ahora han gobernado la economía mundial nunca antes un país se había atrevido de alguna forma a proponer instituciones alternativas con lo cual esto está dando mucho que hablar lógicamente según el gobierno chino esto no se trata de sustituir las instituciones anteriores no se trata de entrar en competencia con el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional etc. sino que se trata de hacer una contribución es decir se trata de añadir unas instituciones más de un país todavía en bien desarrollo que quiere pues dar salida a estas con estos proyectos de infraestructura así pues con este abiertamiento de estas instituciones se ha dicho también que el One Bell One Road es como una especie de Plan Marshall es decir es un momento cuando Estados Unidos tuvo a final de la Segunda Guerra Mundial mucho capital para invertir se fijó en Europa y pues ofreció inversiones que luego tuvieron mucho éxito y hicieron que ayudaron a Europa a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial se dice que el One Bell One Road podría ser un Plan Marshall que ha lanzado China para ayudar a los países que están entre Europa y China a recuperarse de la crisis y también a la Unión Europea finalmente a recuperarse de la crisis económica mundial esto lo dijo un economista que es Justin Yifu Lin un economista bastante peculiar en realidad un economista que de origen taiwanés él estaba en el ejército taiwanés y cuando estaba en el ejército desertó lanzándose del barco del ejército taiwanés y huyendo a nado hasta la República Popular de China la República Comunista de China y entonces se convirtió en un economista liberal que tuvo una carrera fulgurante en el Banco Mundial pero con esta perspectiva de una persona que está entre medio de varios frentes y el Banco Mundial lanzó esta idea en el 2009-2010 de que China debería lanzar este plan Marshall el gobierno chino ahora dice que el One Bell One Road no es un plan Marshall no es un plan exclusivamente de cooperación sino que es un plan económico donde también cabe la cooperación es decir este vocabulario un poco ambiguo que tiene el gobierno chino a veces y luego lanza también otro concepto en estas instituciones cuando se leen las normas de estas instituciones conceptos que también son nuevos siguiendo un poco este carácter innovador que pretende ser el One Bell One Road de ganancia común que normalmente se traduce al inglés como win-win que a mi juicio es una traducción que no es una traducción muy buena porque de alguna manera el One Bell One tiene también el concepto común que tiene por ejemplo el Partido Comunista etcétera es decir yo creo una intención de crear unos conceptos nuevos que no hagan tampoco quiebren con el status quo del modelo económico existente pero sí que ofrezcan algunas alternativas aunque todavía no estén muy definidas a la crisis digamos del capitalismo global podríamos decirlo de alguna forma en estos documentos también se dice que por ejemplo que China está en un estadio preliminar en transición hacia el socialismo etcétera y que la reforma económica está alcanzando una nueva fase etcétera hay una una intención de generar un debate y de proponer ideas o conceptos nuevos para la situación actual bien conclusiones de este primer punto de intentar definir lo que es el One Bell One Road no sé si lo he conseguido muy bien pero lo que se dice en la literatura académica digamos del momento es que el One Bell One Road es lo que se llama una Grand Strategy es como una una Grand Strategy es como una estrategia global ¿no? y que normalmente se opone esta estrategia con otra Grand Strategy que es la estrategia global que tiene ahora mismo Estados Unidos de alguna forma de aislarse del resto del mundo es decir en el momento en que Estados Unidos está inmerso en un proceso de proteccionismo y de retirarse del mundo para proteger sus intereses con proteccionismo etcétera etcétera un poco siguiendo Donald Trump ¿no? pues China de alguna forma busca ocupar este espacio que está dejando vacío sin tampoco pretender una hegemonía porque veremos que China está también en un momento en que necesita pues un diálogo multilateral fundamentalmente ¿no? por lo tanto esta Grand Strategy intenta ser una aportación valiosa esto sí al modelo económico existente sin ser solamente una estrategia económica a pesar de ser innovadora luego esto lo veremos también recuperar un espíritu tiene una una intencionalidad histórica muy fuerte de recuperar estos valores según se dice de la ruta de la seda veremos luego en qué consisten estos valores o si existen que es un tema también para discutirlo luego combina es una estrategia que combina diversos elementos puramente económicos hemos visto las inversiones en infraestructuras la logística etcétera etcétera con otros digamos más de desarrollo de cooperación etcétera etcétera y finalmente digamos para resumirlo de alguna forma para decir cuál es el leitmotiv el punto clave de esta estrategia este punto fuerte o este objetivo claro es la conectividad es decir comunicar China con estas regiones tanto de forma política como a través de infraestructuras de ferrocarriles de conexiones de inalámbricas de mercancías de tráfico también de oleoductos gasoductos etcétera de todo tipo todas formas una estrategia que tampoco se esconde para nada quiere enfatizar el libre comercio es decir no es es antiproteccionista quiere que todas estas regiones pues comercialicen cada vez más con China circulación monetaria por lo tanto aquí se entra todo el tema de la internacionalización de la moneda china y finalmente también incluye también una mención a la conexión entre pueblos entre culturas etcétera siguiendo un poco la teoría de la ruta a la seda críticas bueno se le han hecho muchas críticas lógicamente una de las que es que es un proyecto digamos utópico es un proyecto muy bonito sobre el papel y muy general pero que será de una implantación muy difícil es decir cómo China va a construir todos estos corredores en colaboración con estos países sin que surjan inevitablemente conflictos conflictos políticos de seguridad intereses económicos etcétera etcétera se dice también que el one bell one road es finalmente una extensión del modelo económico chino que de los últimos 30 años es decir este digamos énfasis en la inversión pública la inversión en ferrocarriles en carreteras en conectividad etcétera etcétera pero que esto está dando muestras de agotamiento en China por lo tanto hacerlo en el exterior también inevitablemente se agotará en un momento dado es también una forma de desarrollo muy intensiva y muy polucionante etcétera en el sentido en el sentido de que busca vender básicamente productos manufacturados al exterior y extraer materias primas etcétera riesgos de seguridad también lógicamente estos corredores pasan por zonas ahora mismo políticamente muy calientes con lo cual pues esto pues bueno es un proyecto pues quizás sobre el papel que tiene su su interés y su y seguramente pues positivo pero que es bastante irrealizable esta sería un poco la crítica que se le ha hecho vamos a ahora al segundo punto me gustaría entrar un poco a discutir por qué es este momento en el que China lanza esta estrategia cuál es la lógica económica que hay detrás y social también y qué busca con ello China bueno en los últimos años supongo que ya habréis visto el crecimiento económico chino se ha ido moderando no podemos decir que ha ido que ha sido negativo porque nunca ha sido negativo ha ido simplemente pasando de un momento entre podríamos decirlo entre el 2001 cuando China entra a la Organización Mundial de Promercio y el 2009 cuando empieza la crisis económica en que China crecía a un ritmo superior al 10% lo cual es una cosa anomalía histórica total es una cosa totalmente extraordinaria y después de este momento de la crisis económica el crecimiento económico pues ha ido moderándose aquí la línea baja de esta tabla que es la típica trampa un poco periodística podría parecer que aquí está al 0 pero no aquí está al 6% China está moderando pero hacia unos crecimientos económicos interanuales del 6% lo cual digamos que nos gustaría en Europa tener estos crecimientos pero se ha dicho pues con esta caída o con esta moderación pues que China está en un momento de crisis bueno en la prensa se pueden leer noticias de este tipo quizás pues por un lado se cae en el excesivo catastrofismo por otro en el excesivo triunfalismo y una en poco pues la realidad está siempre entremedia pero bueno lo cierto es que este ritmo de la reforma económica que empezó en el 79 pues parece que está dando muestras de entrar en un proceso más de agotamiento bueno de nuevo pues tenemos la versión dos caras de la moneda el plato medio el vaso medio lleno medio vacío si vemos esta estadística que no es del gobierno chino sino que es del banco mundial y esto es el PIB es decir el volumen de la economía china adaptada a la capacidad de poder adquisitivo que es uno de los temas también que da más debate en la economía actual de la relación sobre todo entre China y el resto del mundo es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB adaptado al poder adquisitivo vemos como la China y esto no es el gobierno chino que lo dice sino que el banco mundial ha superado ya a la economía americana superó en el 2013 2014 aproximadamente en volumen es decir el volumen de negocio y de producción del producto interior bruto de China adaptado repito al poder adquisitivo en términos no milagres también no ha sido así ya ha superado a los Estados Unidos con lo cual podría decirse siguiendo este indicador que China ya es la primera potencia del mundo y bueno y aquí se ve pues esta esta progresión realmente espectacular que ha hecho la economía china sin embargo vemos la otra cara de la moneda que es el PIB lógicamente es muy grande de China pero la población de China también es muy grande con lo cual si se divide el PIB por la población se tiene el PIB por cápita que da una media también muy bruta de la media de riqueza de este país en comparación con otros países del mundo se puede ver como China a pesar de haber progresado muy positivamente en los últimos años sigue todavía por debajo de otros países que podríamos decir países de rentas medias como son el caso de Irán de Brasil o de Turquía China está todavía por debajo no ha superado a estos países aunque pues como ves se está acercando sobre todo al PIB per cápita de Brasil con lo cual y aquí tenemos una primera conclusión digamos de este punto de inflexión histórico en el que estamos es la primera vez seguramente en la historia que un país de rentas medias alcanza digamos la cabeza mundial en la economía es decir hasta ahora cuando Estados Unidos era la primera potencia mundial que lo empezó siendo en 1873 era un país de rentas altas antes había sido Inglaterra que también era un país de renta alta ahora es la primera vez que un país de rentas medias es decir un país en vías de desarrollo está en la cabeza de la economía con lo cual esto lógicamente es un punto de inflexión que generará nuevas ideas y nuevas políticas como parece sugerir el One Belt One Road una de las instituciones que quizá no he comentado en más detalle aquí antes es el BRIC el banco de los BRIC que intenta ser un banco de los mayores países en vías de desarrollo que son los BRIC que son Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica bueno seguimos luego tenemos también otro de los temas que seguramente si estudias economía de China pues os habéis encontrado es el tema de la gran desigualdad que hay en China regional en China pues aquí he hecho una tabla de las de los del PIB per cápita nominal y ajustado al poder adquisitivo de diversas regiones de China y las he comparado con algunos países para que nos hagamos una idea de lo que es tenemos que China tiene una renta per cápita media como he dicho similar a países de rentas medias como son el Líbano a Argelia Colombia Brasil también se está acercando a Brasil con lo cual como Brasil y China son países con una población muy muy grande la renta media de China y de Brasil es un poco la renta media mundial por el efecto de peso que tienen estos dos países sin embargo uno ve la economía de Hong Kong por ejemplo y ve que está en la cabeza mundial es decir está junto con Alemania Finlandia y se ajusta a poder adquisitivo ya como Suiza Estados Unidos es decir como los países más ricos del mundo Hong Kong como sabéis es una ciudad luego tenemos otras ciudades chinas que tienen también una un estatus administrativo especial o propio como Beijing o Shanghai que tiene una renta media similar a países digamos europeos de renta media baja en Europa es decir no son países pobres pero tampoco son países que están en los países más ricos como pueden ser Chequia Grecia Portugal Eslovenia Beijing y Shanghai de alguna forma se está acercando a España y es posible que si siga creciendo China en este ritmo dentro de pocos años la renta per cápita media de Beijing o Shanghai sea similar a la de España lo cual también será un tema interesante pero luego estamos hablando de ciudades de Hong Kong de Beijing o de Shanghai si observamos las provincias donde vive la mayor parte de la población pues estas medias bajan mucho más y nos encontramos con rentas medias en las provincias más ricas que son estas de la costa similares a países como Chile como Rusia como Kazajstán como Turquía etcétera por eso también este interés de China en abrirse y en tener estas relaciones con estos países no es casual que China empezara el One Road con Kazajstán que quiera tener una relación especial con Turquía con Irán etcétera son países que están en un momento también similar al suyo y luego si vamos a la parte digamos interior de China vemos como se encuentran las provincias más pobres provincias como la de Gansú como la de Tibet como la de Xinjiang que tienen unas rentas por cápita ya mucho más inferiores propias de países más pobres entonces ¿cuál es una de las grandes intencionalidades o los grandes objetivos de la One Bell One Road? precisamente es desarrollar estas zonas desarrollar las zonas de Occidente a través de una digamos desviación o un movimiento táctico de los centros económicos que hasta ahora desde los años desde Deng Xiaoping hasta la actualidad han sido los motores de crecimiento económico chino que son las zonas de la costa Beijing Shanghai Hong Kong y Guangzhou hacia el interior un poco siguiendo este proyecto que quiere conectar China con Asia Central pues se quiere también desarrollar las regiones occidentales de China desarrollándoles a través de ejes también un poco corredores sería como los corredores internos de este One Bell One Road empezando por la costa lógicamente pero yendo hacia el interior y es aquí donde hay los grandes proyectos también de construcción de trenes de alta velocidad de autopistas de conexiones etcétera con lo cual digamos que el One Bell One Road no solo es un proyecto que busca desarrollarse fuera de China sino que también tiene un interés muy evidente en el interior de China y ahí hay una lógica económica también dentro de China bueno el One Bell One Road y el cambio de modelo de China esto es un centro comercial de Pekín porque sería un poco la otra pata del nuevo modelo que quiere instaurarse en China y lo voy a hacer también de una forma bastante general el modelo económico de la reforma de la época de Deng Xiaoping es decir de 1979 hasta 2009 ha estado dominado por dos patas digamos importantes luego se puede lógicamente ir más allá y buscar otras y buscar más complejidad una sería la dependencia del crecimiento económico en el comercio exterior y no solo en las exportaciones que es lo que más se conoce China exporta bienes de bajo valor añadido bienes intensivos en trabajo bienes de bajo precio pero también en las importaciones es decir al comienzo de la reforma económica de Deng Xiaoping en el 79 cuando se crean las zonas económicas especiales en las zonas de la costa que son estas zonas que ahora son las barricas de alguna forma el modelo de crecimiento era nosotros importamos tecnología básica importamos materia prima en estas regiones pero estas importaciones tienen que servir solamente para la exportación es decir las zonas económicas especiales establecieron unas condiciones muy ventajosas para empresas tanto chinas como extranjeras para que produjeran allí con unos costes de producción muy bajos pero una de las condiciones de estas zonas es que esta producción tenía que estirarse la exportación con lo cual el crecimiento económico chino ha sido muy dependiente del comercio exterior tanto de las exportaciones como de las importaciones y es en este momento cuando se ve también en la crisis del 2009 cuando por un lado cae la demanda de estos productos en Europa y Estados Unidos China tiene un gran superávit comercial con los países ricos con los países de Europa y Estados Unidos a los que vende productos manufacturados pero sin embargo tiene un déficit comercial con otros países que a lo mejor importa bienes materias primas y con otros países también de Asia que importa productos semi-manufacturados es decir maquinaria tecnología etcétera el desarrollo de China digamos ha sido poco intensivo en tecnología porque esta tecnología se importaba de otros países asiáticos que eran más fuertes en aquel momento tecnológicamente sobre todo Japón los llamados tigres asiáticos Corea del Sur etcétera con lo cual China tenía esta estructura económica en la cual se dedicaba básicamente a ensamblar a ensamblar productos que venían de importación con máquinas con tecnología etcétera China lo que hacía era ensamblarlo el producto y exportarlo para que se vendiera a los mercados de Estados Unidos Europa básicamente esto en el 2009 empieza a verse como un modelo que es de alguna forma insostenible por un lado la caída de la demanda en los mercados europeos y norteamericanos hace que las exportaciones chinas caigan mucho en este momento pero también de alguna forma la caída de estas exportaciones hace que los precios de las materias primas en todo el mundo en este momento China es la primera potencia digamos la primera fábrica del mundo también experimenten pues grandes oscilaciones grandes caídas de los precios de las materias primas que afectan a las economías de estos países más pobres que quizás dependían también de China en tanto que exportaban materias primas productos manufacturados etcétera con lo cual toda esta cadena de valor que en China acababa ensamblándose en los puertos de la costa de China empieza a ponerse en duda y esto hace pues que China de alguna forma busque una salida a esta situación otra de las consecuencias de este modelo es que al exportar tantos productos acabados a Estados Unidos y a Europa China tiene un superávit comercial muy grande con estos países con lo cual acumula muchas divisas en euros en dólares etcétera etcétera estas divisas están en la tesorería del gobierno chino y de alguna forma no tienen ninguna salida el gobierno chino no sabe muy bien que salida darles si vamos atrás en las diapositivas y vemos las instituciones que os he comentado antes del Silk Road Trust y del Banco de Infraestructuras chino vemos que lo que hay detrás el respaldo financiero que hay detrás es decir quien pone el dinero para que haya estos fondos son dentro del gobierno chino la parte que ha ido atesorando divisas extranjeras sobre todo dólares y euros que de alguna forma les quiere dar una salida para que este dinero pues tenga una rentabilidad y luego la otra pata de la reforma económica china desde el 79 hasta el 2009 que ahora parece también agotarse es el tema de la inversión es decir China si se compara con los otros países ricos los otros países de la OCDE por ejemplo o Estados Unidos que sería el caso más extremo del contrario serían como dos caras de la misma moneda en China el crecimiento económico también ha ido ha dependido mucho de la inversión sobre todo de la inversión pública y también de la inversión extranjera esto quiere decir que China el crecimiento ha ido muy impulsado por las inversiones a China pues en infraestructuras en construcción de trenes construcción de nuevas ciudades construcción de ferrocarriles construcción de aeropuertos etcétera esto ha hecho que se produzca en el momento de la crisis económica una situación de sobrecapacidad es decir hay demasiadas infraestructuras en China y por lo tanto que las empresas que invierten digamos cada vez tengan menos beneficios es decir en China si alguno de vosotros habéis ido a China a China sabéis que hay una gran competencia de empresas que ofrecen todo tipo de productos esta gran competencia hace que los beneficios pues cada vez sean más estrechos y que las empresas por lo tanto busquen fuera lo que no pueden encontrar dentro estas dos patas digamos que se encuentran en un momento de impas hacen que China pues busque fuera pues estas rendibilidades que no pueden encontrar dentro y aquí se puede ver de alguna forma muy gráfica este momento de inflexión en que se encuentra China hasta principios de la reforma hasta principios de finales de los 80 los 90 la inversión extranjera es decir la inversión extranjera hay dos formas de inversión extranjera la inversión extranjera que entra a China es decir aquellas empresas de todo el mundo que invierten en China por lo tanto capital que entra a China y luego las empresas chinas que invierten fuera las empresas chinas que tienen dinero y que invierten fuera vemos a principio de la reforma las inversiones de empresas chinas que invierten fuera son prácticamente inexistentes, es decir, China no invierte fuera, en cambio recibe una gran cantidad de inversión extranjera, inversiones europeas, estadounidenses, etc., que abren fábricas en China. Sin embargo, a partir de este salir fuera del Zouzhuqiu, del going global, y sobre todo a partir ya del final, con el One Bell, One Road, la inversión extranjera china, es decir, las inversiones chinas hacia afuera, empiezan ya y están casi superando, y yo creo que van a superar, las inversiones extranjeras en China, con lo cual China cada vez más mira hacia afuera y la inversión extranjera en China se mantiene, pero lógicamente al final acabará siendo menor. Como hemos dicho, y esto en economía está muy claro, si se invierte mucho, es decir, en una economía donde hay mucha inversión, hay poco consumo. Entonces, una de las grandes debilidades también del crecimiento económico china es que estaba fundamentado sobre la inversión y sobre el comercio exterior, y en cambio con una baja tasa de consumo privado. El consumo privado en China ha sido tradicionalmente bastante bajo, también siguiendo una tendencia de los países asiáticos, es decir, en Japón, en los tigres asiáticos, el consumo privado también ha estado por debajo de las medias de los países europeos y Estados Unidos. El caso paradójico, es decir, el caso extremo por el otro lado, sería el caso de Estados Unidos donde hay muy poca inversión y en cambio hay mucho consumo. Sin embargo, ahora con el nuevo modelo de China, lo que se quiere potenciar precisamente es la demanda interna. Es decir, que el crecimiento económico chino depende cada vez menos de la inversión y haya un consumo interno, unas clases medias, estas clases medias que están empezando a tener cada vez más presencia en China, que ocupen el lugar que tradicionalmente ocupaba la inversión. En este sentido, se cree que el crecimiento del consumo privado en China experimentará un boom en los próximos años y que este incremento, para ponerlo de un tamaño aproximado, será aproximadamente el mismo tamaño que tiene el mercado de consumo total de Alemania. El ingreso de nuevas clases medias al consumo privado hará que China tenga unos grandes crecimientos de todo tipo de bienes de consumo. Esto se puede también ver con los crecimientos, por ejemplo, del consumo minorista, etc. Donde si China crece al 6%, el consumo minorista está creciendo a unas tasas del 15%, del 20%, etc. Con lo cual, ahora una de las grandes... Y aquí me gustaría acabar con las oportunidades que esto va a generar a Europa y el porqué de la estrategia y de la alianza entre China y Europa. Esto generará unas oportunidades para las empresas europeas que el One Bell One Road tenga esta lógica de querer unir o querer conectar Europa con China. En parte, otra de las patas de este crecimiento del consumo privado también se debe a la creciente población urbana que hay en China. Y esto también da una un poco la idea del momento de transición en el que nos encontramos. Hasta este momento, hasta hace pocos años, China era un país mayoritariamente rural, con lo cual en los países rurales se consume menos, son países también de rentas medias o bajas. En este momento, en los últimos años, por primera vez en la historia, China ha dado el paso y la población urbana por primera vez ha superado a la población rural. Esto también genera unas dinámicas nuevas. Y también el hecho de ser un país donde el consumo urbano y las clases medias se hayan desarrollado de una forma muy reciente, hacen que se haya desarrollado también de una forma mucho más innovadora que, por ejemplo, el mercado de consumo nuestro, el mercado de consumo europeo que ya tiene una tradición de décadas y de siglos de desarrollo. El consumo urbano en China se ha desarrollado siguiendo también unas pautas tecnológicas que para nosotros resultan impensables. Una de las muestras de este carácter innovador, de este mercado, es, por ejemplo, la altísima tasa de compras por Internet que se hacen, de compras a través de móvil, las plataformas online, que seguramente habréis oído hablar, de Tencent, de Weibo, de WeChat, etcétera, etcétera, hacen que este mercado de consumo que se acaba de crear, en muchos casos se acaba de crear hace poco, pues esté sustentado por los últimos avances de tecnología que se han hecho en temas de tecnología móvil, etcétera, etcétera. Con lo cual China está dando también un salto. Si antes decía, la economía china de antes de la reforma económica de Deng Xiaoping se caracterizaba por un bajo nivel tecnológico, donde importaba tecnología y exportaba producto manufacturado, la nueva China, la China que parece ahora, será una China muy tecnológica. Y uno de los intereses principales del gobierno china ahora mismo es adquirir tecnología para desarrollar y para mejorar la economía del país. Y es aquí donde se percibe la necesidad de China de aliarse con la Unión Europea. La Unión Europea es un mercado de consumo maduro, donde hay unas marcas que han sido mundialmente famosas por sus características de calidad, pensamos por el producto francés o el producto italiano, que se vende ahora muy bien en las clases medias de China. Y también es una sociedad que ha sabido, de alguna forma, modernizar su industria y convertirla en una industria de alto valor añadido, respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que China busca y que, de alguna forma, Europa tiene. Para ello, China también ha hecho unos cambios para adaptarse a esta nueva realidad y ha hecho, por ejemplo, que uno de los temas que limitaban más esta estrategia o esta alianza entre China y la Unión Europea, que es el respeto a la propiedad intelectual, el hecho de, por ejemplo, en China se copien muchos productos europeos y se copien haciéndolos de baja calidad, pues ha hecho que China cambie el rumbo hacia su política de protección industrial y cada vez más proteja las patentes, proteja las marcas comerciales, etcétera, etcétera. El interés de esto es que China quiere aprender de Europa de estos productos de alta gama. Seguramente habréis oído hablar de las ventas de los productos de lujo, que ahora mismo en China es uno de los mercados principales. Y, por lo tanto, China quiere atraer a estas empresas para aprender de ellas y hacer que estas clases medias accedan a un consumo privado y que, a través de este consumo, la economía sigue creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, habría aquí dos grandes vías de interés en el gobierno chino para desarrollar esta alianza estratégica con Europa. Uno sería la tecnología, es decir, adquirir tecnología puntera, en temas de, no solamente en temas de tecnología móvil, sino también en temas de fabricación inteligente, robotización, etcétera, etcétera. Y la otra sería acceder a este mercado, a este consumo de bienes de alto valor añadido, siguiendo un poco la tendencia europea. China lo podría haber hecho también con Japón o con Estados Unidos. Y seguramente os habéis fijado que en el One Belt, One Road, en los mapas, hay dos grandes ausentes, que son Japón y Estados Unidos. Es decir, China mira a Occidente, con lo cual lo que queda al otro lado, Japón y Estados Unidos, es que queda un poco al margen de este esquema, de este mapa. Y esto tiene que ver un poco con esta intención. Es decir, China quiere desarrollar esta estrategia con Europa y no lo quiere hacer con Japón y con Estados Unidos por motivos políticos. Y también porque, durante el periodo de la reforma económica, y esto también es algo que hay que tener en cuenta, quienes estuvieron más... Es decir, las empresas que tuvieron más intención de transferir tecnología a China fueron sobre todo empresas alemanas, empresas europeas, mientras que empresas japonesas, empresas de Estados Unidos, por motivos estratégicos o de seguridad nacional, etcétera, etcétera, no transfirieron la misma tecnología como sí que lo hizo Europa. Sobre todo estoy pensando en Alemania. Entonces, se puede verse como, por ejemplo, en Shanghai los taxis son Volkswagen, porque Volkswagen estableció ahí una fábrica donde realmente los ingenieros enseñaron a los chinos cómo se fabrican los coches, siguiendo la tecnología alemana. Entonces, por esto, todos estos temas están cogiendo a Europa como partner. Y esta también es un poco la oportunidad que tiene Europa y China al mismo tiempo. Entonces, y esto es un cuadro de la Cámara de Comercio Europea en China, del año pasado. Se perciben aquí grandes oportunidades para las empresas europeas en este One Bell, One Road. Lógicamente, las oportunidades dependerán también del sector, de la empresa, y del tipo de producto que quiera ofrecer, y del tipo de estrategia que tenga en China. Sin embargo, pues las empresas industriales que quizás antes buscaban unas fábricas con costes de producción bajos, ahora mismo en China, en la costa de China sobre todo, no van a encontrar estas oportunidades. Sin embargo, en el interior, en estas zonas de nueva urbanización, estos ejes nuevos que hemos visto antes que se están desplazando hacia el interior, estas empresas industriales van a encontrar también oportunidades. Es decir, hay que tener en cuenta que la tradición de más de 30 años de China ser la fábrica del mundo pesa mucho. Con lo cual, las empresas que quieren fabricar cualquier tipo de producto tienen en China siempre un destino prioritario. Las empresas tecnológicas van a tener ahí también una oportunidad de desarrollarse si quieren transferir su tecnología. El gobierno chino está interesado en adquirir todo tipo de tecnología, digamos, garantizando, aunque no sea seguramente como las empresas, perdón, como los países occidentales, un respeto a la propiedad intelectual, pero sí que, y aquí lo dice la Cámara de Comercio americana, no lo dice el gobierno chino, el respeto hacia la propiedad intelectual está mejorando en los últimos años. Esto no quiere decir que sea una situación muy buena o comparable a los países, digamos, europeos, sin embargo, la cuestión es que está mejorando, y esto lo dicen las empresas americanas. Con lo cual, empresas tecnológicas, y en este sentido, pues en la consultoría, perdón que estoy un poco resfriado, pues hay una gran demanda de empresas tecnológicas europeas que quizás buscan financiación, las empresas chinas tienen mucho capital, pero a veces les falta esta tecnología, con lo cual aquí hay muchas posibilidades de crecimiento. Empresas de consumo, lógicamente, empresas de, por ejemplo, el sector agroalimentario catalán está experimentando ahora mismo una gran pasión por los mercados chinos. El producto que más exporta Cataluña a China son carne de cerdo, aquí tenemos una tradición, lógicamente, en España de grandes del jamón, a pesar de que el jamón con hueso no se puede exportar a China, pero sí que, y China es un gran consumidor de cerdo, digamos que España per cápita serían de los dos países que consumen más cerdo del mundo, y ahora mismo los productores catalanes están exportando mucho producto, no solamente carne de cerdo, sino también productos gourmet, minos, aceite de oliva, etc. Y finalmente también servicios. Las empresas chinas tienen poca experiencia en internacionalizarse, hemos visto que la internacionalización, la salida exterior de las empresas chinas es muy reciente, con lo cual hay muchas empresas chinas que buscan ingenierías, buscan consultorías, buscan empresas occidentales que les ayuden a salir fuera, que les ayuden a internacionalizarse. Y es en ese sentido que estas empresas también pueden encontrar oportunidades. Voy a ponernos un ejemplo para que lo veáis, para que se vea de una forma muy concreta, cómo esto se plasma en un caso concreto. En la provincia de Canton, es decir, en la provincia del sur de China, la provincia que históricamente ha sido uno de los centros de exportación de bienes manufacturadas, etc. Hay una ciudad que se llama Yeiang, de 6 millones de habitantes, es decir, una especie de Cataluña. En Canton, la provincia de Guangdong, tienen que haber 100 millones. Pero es una ciudad que no está en el centro económico de la ciudad de Guangzhou, etc., sino que está un poco alejada. Entonces, tiene una PIB per cápita nominal de 5.000 euros al año, que está por debajo de la media china y bastante por debajo de la media de Canton. Pero, sin embargo, y esto también es de las cosas, las paradojas que tiene China, bueno, tampoco es una paradoja, el hecho de que tenga un PIB más bajo hace que su crecimiento sea muy alto, crece un 15% anual. La zona es famosa, y esto nos recuerda a la historia industrial de China, por producir bienes de metal, sobre todo en seres del hogar. Desde los años 80, 90, hasta la actualidad, Yeiang se dedicaba a producir tenedores, ollas, cazuelas para la exportación. Empresas occidentales invertían allí y exportaban estos bienes fuera. Sin embargo, ahora, a partir del 2009, se encuentra una situación en la que la industria, poco a poco los salarios han ido aumentando, la industria del metal ya no es tan competitiva como lo era antes, los costos de producción, a pesar de ser todavía bajos, en comparación con la media de la provincia, son altos en comparación con otros países del sureste de Asia, donde ahora mismo se lleva una parte de la producción. Es una industria también muy contaminante. Se montaron estas famosas 80, ahora esta maquinaria está obsoleta, con lo cual, digamos, Yeiang tiene que modernizarse de alguna forma, tiene que buscar un nuevo modelo de desarrollo. Por otro lado, y esto aquí vemos, digamos, a nivel práctico, cómo este modelo de desarrollo hasta ahora se ha fundamentado, y también con sus peligros inherentes. Tiene una gran dotación de infraestructuras, es una ciudad relativamente pobre, pero que tiene un aeropuerto, tiene dos líneas de trenes de alta velocidad, tiene dos puertos, una carretera estatal, una provincial, cuatro autopistas, perdón, es decir, a pesar de ser una provincia relativamente pobre, tiene una dotación de infraestructuras fantástica. Y esto es un poco también el peligro que tiene el modelo chino de desarrollo y que nos recuerda tanto, de alguna forma, al modelo también español. Es decir, estaciones de ave, digamos, fantasmas, aeropuertos sin gente, son cosas que no suenan, y que, de alguna forma, el gobierno chino está viendo como esto es un peligro para la futura estabilidad de China. Con lo cual, digamos que está viendo qué posible salida le puede dar. Pero está claro que en Yeiang ya no se pueden construir más estaciones de ave, más aeropuertos. Con lo cual, lo que están haciendo es, han proyectado una EcoCity, esto es un proyecto, esto es una reconstrucción, donde toda esta industria del metal se va a reestructurar, se va a trasladar a una zona fuera de la ciudad, se va a hacer una ciudad nueva, por decirlo de alguna forma, donde la producción del metal va a estar totalmente modernizada y totalmente adaptada a los estándares internacionales de calidad, de valor añadido, de respeto por el medio ambiente, etc. Entonces, este es el proyecto de la EcoCity de Yeiang. Y para ello, lo que hacen es pedir o invitar a empresas extranjeras, a empresas sobre todo europeas, alemanas y también del resto de Europa, para que vayan allí y expongan sus proyectos, sus tecnologías, etc. Lógicamente, este es el proyecto y esto es la realidad. Es decir, la EcoCity de Yeiang podría convertirse también en una especie de ciudad fantasma, que es otro de los peligros que tiene China, que estas ciudades finalmente no se desarrollen. Pero, sin embargo, se están construyendo estas fábricas, llevo tres años yendo allí porque trabajo un poco con ellos, y la realidad es que hay cada vez más empresas, sobre todo alemanas, de tecnología, que han instalado allí sus plantas de producción y sus tecnologías que mejoran la calidad de la producción de los bienes de metal. Otra cosa es que efectivamente las mejoren, porque se dice que son una EcoCity, pero finalmente luego puede ser que estas fábricas busquen fabricar lo mismo y producir lo mismo. Es decir, son todos los peligros que hay. Hay la diferencia entre el modelo, el objetivo y luego la realidad. Y luego cada vez más hay también empresas españolas que van allí. Todo esto es una conferencia de pequeñas y medianas empresas que se hace cada año, que ahora se hará en junio, y el año pasado vinieron 50 empresas españolas. 50 empresas de tecnología, industriales, también de bienes de consumo, etc. Podéis ver cómo el título de la conferencia abajo está Itailu, la nueva ruta de la seda. En este caso sería la ruta marítima, porque está en la parte del mar. Sin embargo, este tipo de actos, para ponernos un ejemplo, que en China se están multiplicando por todas las ciudades, todos ellos llevan el sello de la ruta de la seda. Y es un concepto que se está haciendo omnipresente en todo el territorio chino. Bien, conclusiones de este segundo punto, y así entraré en el último. De alguna forma China no quiere renunciar del todo a su modelo intensivo, basado en las inversiones. Lo que quiere es trasladar estas inversiones hacia aquellas zonas, sean de China o de fuera de China, donde todavía les quede margen de decrecimiento. Es decir, hay las zonas chinas que están ya saturadas de inversiones. El gobierno chino no va a invertir allí. Pero sí que va a invertir en aquellas regiones donde todavía hay margen. Sea la zona de Gansú, sea una localidad quizás pequeña de Cantón, una zona aparentemente saturada, pero donde hay un proyecto de renovación industrial, etc. Y esto, en definitiva, forma parte del one bell, one row. Todos estos proyectos tienen una salida. Por lo tanto, y aquí está, creo que lo he intentado definir, el objetivo de esta alianza estratégica con la Unión Europea, de mejorar la calidad, el fondo del... Es decir, China ha crecido, para resumirlo de alguna forma, en los últimos 30 años, en cantidad. Es decir, poniendo mucha gente a trabajar, poniendo muchas industrias, etc. Y ahora lo que quiere es que estas industrias tengan valor añadido, generen productos de calidad, etc. Siguiendo un poco el modelo europeo. El exceso de capacidad de China, que es uno de los problemas que tienen ahora mismo, se soluciona, siguiendo este modelo, gracias a la inversión china al exterior, a través de estos corredores, y con la asistencia también a países más pobres. Es decir, a países que tienen todavía un margen de crecimiento. Estos corredores, que conectarán China con Europa, forman esta nueva alianza, digamos que, por un lado, por un extremo tiene China con Europa, pero por otro lado, tiene todos los países que hay en medio. Estos países también que son de rentas medias, que gracias a la capacidad inversora que tiene China ahora mismo, podrán desarrollarse siguiendo la estela del one-man-one-road y siguiendo un poco la estela del modelo económico de China. Y de este modo, la economía china seguirá, que esto es finalmente el objetivo, convergiendo, es decir, acercándose, hacia los niveles de países ricos, como puede ser Europa. Uno de los problemas que tiene la economía china y otras economías de rentas medias, es que, digamos que cuesta poco, bueno, cuesta poco. Es decir, hay muchos países que transicionan desde una situación de rentas pobres hacia una situación de rentas medias, sin embargo, es muy difícil superar el estadio de rentas medias. Es lo que se llama, en términos de estación, es la trampa de la renta media. Hay países como Brasil, o como Turquía, etcétera, que llevan mucho tiempo, muchas décadas, siendo países de rentas medias y que no acaban de dar el salto hacia el estadio de las rentas altas. China se encuentra en este momento, está allá en el estadio de rentas medias y, por lo tanto, tiene que ver, o tener que estudiar cómo puede salir de este estadio. Y al mismo tiempo, intentar ayudar a otros países a hacerlo, según esta teoría. Y ahora me gustaría acabar un poco la conferencia, aunque todavía me queda un rato, con una reflexión histórica. Y yo creo que no es casual. Les he puesto una referencia a la Ruta de la Seda de un mapa catalán, bueno, mapa mallorquín, pero que dibujó un dibujante judío de Mallorca en el siglo XIV y que por primera vez sitúa a China en el mapa. Por esto me parece interesante ponerlo, porque la Ruta de la Seda también, en este sentido, alcanza también hasta nuestras tierras. Es una ruta donde el Mediterráneo tiene importancia fundamental y que nos trae también resonancias históricas de épocas antiguas. ¿Por qué? Y esto, y me lo he guardado hasta ahora, el documento más importante, si queréis entender, si queréis saber lo que es la One Bell, One Road, en una lectura de una hora, digamos, se los recomendaría que le lleguéis el Visions and Action and John Lee Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Road, Silk Road, que es el documento de pocas páginas, que es accesible a Internet. Lo tenéis también en bilingüe, en inglés y chino, por si queréis practicar. Y en este documento lo que dice es que, y de la forma en que empieza, es muy ilustrativo, dice que, bueno, que hay un momento, hace 2.000 años, en que pueblos, dirigentes y valerosos de Eurasia, exploraron y abrieron nuevas rutas comerciales, esto hace más de 2.000 años. Estos personajes de la historia, digamos, ejercieron un papel de pioneros en la unificación, en la conexión de Asia con Europa y África. En este mismo documento se dice que hay un espíritu, que es un concepto interesante, porque de alguna forma resume la filosofía marxista típica del Partido Comunista con una filosofía netamente beberiana, un espíritu de la ruta de la seda que se caracteriza por la cooperación pacífica, la tolerancia abierta de miras, aquí he traducido un poco a mi aire, el discernimiento y el estudio mutuos y finalmente el beneficio mutuo y la ganancia común. Es decir, aquí tenemos estos conceptos que de alguna forma introducen una novedad en el debate económico del momento, porque, bueno, la ganancia común, pues qué quiere decir, es un tema para discutir. Y en todo caso, lo que me interesa es que esta referencia a los 2000 años de historia. ¿Por qué se hace esta referencia? Hace 2000 años, es cierto, es cuando se empezó a hablar de la... Bueno, no se empezó a hablar, pero se considera que se empezó a producirse intercambios entre lo que entonces era la dinastía Han, la dinastía china de los Han, que está aquí, unos pueblos nómadas como los Xiongnu de la zona del Gobi y de la zona del Corredo de Gansu y toda una serie de estados, de estados oasis, porque eran oasis en medio del desierto del Takamakan, que ejercían de mediadores entre China y Asia Central. En Asia Central hubo un imperio que se llama Imperio Kushan, que también comerció con el Imperio Parto, que al mismo tiempo comerció con el Imperio Romano. Esto quiere decir que no hubo una ruta, digamos, directa, ningún comerciante, seguramente, se hizo la ruta entera, pero sí que productos como la seda china, es cierto de esto, alcanzó el Imperio Romano a través de intermediarios, de muchos intermediarios. China, en aquel momento, utilizaba la seda como medio de pago, lo cambiaba por caballos con las tribus de los Xiongnu, estos tribus de los Xiongnu intercambiaban seda con otros productos en el desierto del Gobi, la seda iba viajando hacia Occidente hasta llegar al Imperio Romano. Otros productos del Imperio Romano como el Cristal, algunos vidrios llegaron al Imperio Chino y de esta forma se dice que la ruta de la seda empezó en este momento. Sin embargo, hay una cosa que aquí es interesante también observar, es la falta de una, y luego lo intentaremos digamos, sistematizar, la falta de un hegemón, de una hegemonía y la existencia de varios países o de varios estados o de varios imperios, como se les quiera decir, que tienen una posición geográfica muy determinada y que a través de ellos van circulando mercancías. Por tanto, en esta idea de estados que de alguna forma no intervienen entre sí, no hay, lógicamente sí que hubo guerras, pero en esta visión un poco general de esta ruta de la seda pues lo que se intercambiaban mercancías y cada estado tenía su delimitación geográfica bien definida, pues no había ningún hegemón que estableciera un dominio sobre toda esta ruta de la seda sino que pues estas rutas se, pues fueron existiendo, subsistiendo durante esta época sin un dominador claro, ¿no? Esta ruta pues produjo intercambios culturales también de todo tipo como el arte de Gandara que fue una mezcla de arte griego, de arte de Alejandro de la época Alejandrina con el budismo chino es decir, el budismo asiático en esta ruta de la seda en esta dinastía Han también no solo se intercambian mercancías sino que también se intercambian ideas y religiones a través de estas rutas llega el budismo a China a través de la India y entonces se producen estos momentos de apogeo cultural como son el arte del Gandara que es un arte que está en la zona de la actual Afganistán estas rutas permanecen de alguna forma desde la dinastía Han y estoy aquí generalizando bastante pero con la idea de hacer un debate más conceptual desde este periodo antiguo hasta el siglo XIV este es un mapa ya de las rutas aquí se puede ver bien la ruta marítima y las rutas terrestres hasta el siglo XIV aproximadamente este es un mapa que narra la expansión de la peste negra es decir no solo se intercambian mercancías y bienes culturales sino también epidemias la peste negra de alguna forma viene a marcar el comienzo del fin de este periodo de la ruta de la seda este periodo antiguo de la ruta de la seda cuando por un lado la peste negra pues tiene un impacto en toda hasta este continente euroasiático brutal y es al mismo tiempo también cuando se acaba ya la Pax Mongólica un periodo de paz que viene después de las invasiones de los mongoles en el siglo XIV y en este momento ya empieza a decaer y luego finalmente se considera que se acaba con la toma de Constantinopla en 1453 y digamos que estas rutas entran en un proceso de declive cuando Europa y Portugal digamos encuentran una ruta que cruza África hacia India hacia el sureste ásico lógicamente España también descubre América etcétera etcétera entonces en este momento a partir del siglo XV y XVI se considera la ruta de la seda entre un proceso de decadencia y que este periodo se sustituye por la modernidad en la que los estados europeos sí que ejercen un dominio claro sobre el resto del mundo es decir está y aquí el gobierno chino yo creo que tiene un interés en debatir este periodo antiguo este periodo que empieza en estos 1500 años prácticamente donde China era una potencia pero no era una potencia hegemónica y a partir de 1400 1500 en adelante cuando se dice pues que en historia económica y en historia política que los imperios europeos pues pasan de alguna forma a dominar el mundo se produce la modernidad las innovaciones tecnológicas europeas etcétera etcétera con lo cual China quiere presentar este debate aspectos históricos que China quiere recuperar de este periodo de la ruta a la seda por ejemplo está el debate y este es un debate que lógicamente no solucionaremos aquí pero que es un debate bastante infinito sobre la capacidad inherente el carácter inherentemente no imperialista de China es decir cuando se dice que China nunca ha tenido una ansia expansionista en contraste con las potencias europeas que han ejercido políticas imperialistas que han querido dominar el mundo etcétera etcétera China dice lógicamente esto es cuestionable que no ha sido así que China no ha tenido nunca ansias imperialistas o expansionistas y lo que no voy a responder yo a esta pregunta porque no lo sé pero sí que voy a poner aquí un matizo en la mesa que es que estos imperios antiguos que hemos hablado el imperio mongol la dinastía Han etcétera etcétera no se llamaban a sí mismos imperios sino que se llamaban grandes estados tenemos la dinastía Song por ejemplo que se llama Ta Song o Taiyuan los grandes Yuan el gran reino de China el gran reino de los Song el gran reino de los Yuan el imperio mongol se llamaba a sí mismo gran reino etcétera etcétera esto es un concepto de Asia del periodo de Asia antiguo que China quiere recuperar quiere hablar de estados grandes y aquí no es casual que se hablen de los Brick etcétera etcétera y no hablar de imperios es decir la época de los imperios europeos ha llegado a su fin y ahora estamos hablando de otra cosa estamos hablando de estados estados grandes como puede ser lógicamente China pero en este periodo en esta época también hay otra característica que es que estos estados a pesar de ser muy grandes a pesar de tener unos dominios importantes no ejercen una hegemonía no quieren ejercer una hegemonía sobre los otros países sino que gobiernan sus fronteras si las incrementan por motivo de guerras lo que sea pues lógicamente tendrán ser un estado todavía más grande pero sin embargo no hay este concepto de imperio o no hay este concepto de intentar buscar una expansión de una forma ilimitada o de una forma sin condiciones y luego está esta característica que he indicado al principio cuando hablaba de la dinastía Han de que bueno son estados que tienen una posición geográfica muy clara y no se mueven de allí sin embargo y en este sentido no interfieren uno sobre el otro es una política que China ha seguido desde muy antiguo pero explícitamente ya desde 1955 en la conferencia de Bandung China se posicionó muy claramente en la línea de los países que no interfieren en los asuntos de los otros es decir China tiene muy claro que los asuntos digamos internos de China son sus asuntos y políticamente China no va a buscar interferir en los asuntos políticos de otros países o al menos esto es lo que dice digamos política públicamente otra cosa es que después sí que interfiera esto es otra discusión ¿de acuerdo? y esto no quiere decir tampoco que estos grandes países no hayan tenido momentos de expansión y de crisis no hayan tenido conquistas violentas no hayan conquistado territorios de forma violenta es decir no es esta discusión el imperio Qing y aquí avanzo unos siglos tuvo unas fronteras que son más grandes que las fronteras de China actual pero una área de influencia también enorme donde aquí están en rojo la frontera del imperio Qing de la dinastía Qing y luego en verde la expansión de las áreas de influencia y estas áreas de influencia eran reinos que de alguna forma reconocían la superioridad del emperador por lo tanto esto no quiere decir que la gobernanza china haya sido pacífica ni mucho menos es decir estas expansiones como la expansión del imperio Qing hasta Xinjiang fueron muy violentas sin embargo una vez las fronteras del imperio Qing fueron fijadas en el siglo XVIII es verdad que la administración política de la dinastía Qing ejerció de forma que todos los edictos por ejemplo estaban publicados en las cinco lenguas en chino tibetano mongol uigur etc la aristocracia que gobernaba en esta dinastía no era china sino que era en Niamanchu con lo cual había una cierta no diré igualdad porque tampoco era una igualdad pero una administración multinacional de esta administración una administración multinacional de la administración que de alguna forma contrastaría con los imperios europeos que fueron claramente en este sentido racistas es decir que hubo una clase política mucho más europea que gobernaba sobre pensamos en los imperios europeos en África etc y esto tiene también su vigencia es decir en los conflictos que ocurren actualmente entre China es decir esta política de la ruta de la seda tiene su complejidad especialmente en la zona de Xinjiang donde hay una minoría musulmana muy fuerte y es en estos términos en que China está intentando también tratar con esta minoría musulmana con las mayorías musulmanas de la seda central etc pero lo que me interesa reflejar aquí es que los conceptos que utiliza y el discurso que utiliza está fijado en estos términos y yendo ya hacia el concepto de China que de alguna forma también recoge este carácter no carácter de grande que es el de Tawo que hemos visto antes de país grande pero sí el de país central el de Tonguo que es como se conoce China actualmente país del medio o país central en este sentido China quiere recuperar la centralidad de este país de China como país en la región asiática sin embargo una centralidad en la cual y aquí cito al emperador Qianlong que fue este gran el emperador que quizás tuvo el emperador chino que quizás tuvo una mayor extensión geográfica de la historia que dice que China no puede entenderse desde un punto de vista uninacional o uninéctico sino que en su interior tiene que tener varias varias en su interior tiene que convivir varias entidades y este es el concepto de China el concepto de China es la primera vez que aparece el concepto de China en esta historia con lo cual me ha parecido interesante ponerlo aquí como también motivo para bueno he puesto y yo con esto ya voy a ir acabando porque aquí ya llego al punto que quería llegar hemos puesto el momento de máxima expansión de la dinastía Qing podemos ver ahora el momento de máxima crisis es decir cuando China se ve atacada por las potencias imperialistas europeas Rusia Inglaterra pero también Francia y posteriormente Japón etc y hemos visto en la historia se estudia sobre todo el tema de los puertos abiertos como Inglaterra después de las guerras del opio ocupa Hong Kong y se abren todos estos puertos sin embargo en la zona de Asia Central que es lo que me interesa ahora recalcar hay una pugna que se llama el gran juego entre la India inglesa que está pugnando por acceder a la zona de Tíbet y la zona de Xinjiang y el imperio ruso que está intentando ocupar estas zonas es un momento de gran debilidad de China como podéis ver está sometida para poner una fecha pondría en 1900 sometida a una tensión imperial muy fuerte y donde esta zona de Asia Central en aquel momento alcanza un bastante protagonismo es el momento en que se habla del gran juego en Asia Central y es un concepto que ahora también se ha recuperado hubo un libro de una escritor pakistaní que habló del nuevo gran juego en Asia Central recuperando toda esta teoría es un momento en donde hay luchas de poder pero también es un momento donde al menos en Asia Central no hay tampoco un hegemón claro es decir Inglaterra está intentando entrar en Afganistán pero no puede porque pierde todas las guerras que ahí lucha Rusia tampoco consigue finalmente tampoco consigue entrar en Afganistán y es un momento también donde se producen grandes investigaciones arqueológicas y aquí me remito también al documento del One Bear One Road que he comentado hace un momento estos pioneros que abren rutas investigadores aventureros procedentes de Europa que descubrieron toda esta ruta de la seda es decir la ruta de la seda incluso le dieron nombre es decir la ruta de la seda es un nombre que se inventó en el siglo XIX no es un nombre que exista desde la dinastía Han y fue un aventurero y arqueólogo alemán Ferdinand von Richthofen que en 1877 yendo por Asia Central se inventó el concepto de la ruta de la seda y se lo inventó cuando estaba haciendo un proyecto para enlazar China con Alemania es decir un proyecto que de alguna forma ahora mismo China quizás va a realizar o que ya ha realizado es un proyecto de 1877 ahora mismo y esto lo veremos en las clases siguientes cuando hablemos de Europa bueno China y Europa están unidas por ferrocarril este proyecto Richthofen en Asia Central fue lo que dio el nombre de ruta de la seda y el gobierno chino en vez de criticar a estos personajes que podían decir eran agentes del imperialismo en cierta medida lo eran sin embargo los está recuperando y los tiene ahora mismo salen en estos documentos pues de una forma bastante positiva porque fueron pioneros que de alguna forma pues dieron nombre a esta ruta y también que abrieron esta zona también al conocimiento la mayoría de las civilizaciones antiguas de la ruta de la seda se conocen hoy día gracias a estos arqueólogos con lo cual China también es crítica lógicamente con el imperialismo occidental pero lo que quiero decir aquí también tampoco es totalmente crítica sino que también abren unas ventanas como estas que he mencionado para integrar un poco la experiencia europea en este one by one road y ya entrados en el siglo XX y aquí es donde acabaré hay una teoría política geopolítica de Estados Unidos que ha tenido un gran impacto en el siglo XX que es la teoría del pivote del mundo una teoría que surgió a raíz de este gran juego en Asia Central y que de alguna forma vio el centro del mundo como la zona esta de Asia Central en este momento cuando se jugaba el gran juego en Asia Central cuando todo el mundo estaba pugnando por descubrir y por controlar también estos territorios un teórico americano pues creó este mapa donde se dice que digamos porque y aquí estaba justificado con una lógica económica también es decir el más del 50% de los recursos mundiales están en esta zona continental donde no hay ningún mar lógicamente posteriormente hay una zona donde hay mar y donde hay zona continental que sería este creciente marginal y finalmente hay una zona oceánica ¿de acuerdo? estas tres zonas de alguna forma marcan un poco la teoría de Estados Unidos hacia el gran juego de Asia Central ¿no? Estados Unidos está totalmente alejado de esta zona pivote de esta zona central del continente euroasiático y lo que tendrá que hacer y esto es una teoría que tendrá mucha influencia en la política exterior norteamericana luego la recuperará Zygmink Brzezinski uno de los grandes teóricos de la política exterior de los años 90 hasta hoy que ha tenido un impacto hasta hoy un poco la estrategia de Estados Unidos consiste en controlar toda esta zona marítima para de alguna forma tener taponado o controlado esta zona continental Estados Unidos nunca podrá controlar esta zona continental porque a nivel por temas geográficos está en las antípodas sin embargo sí que a través de la control de los mares va a intentar rodear esta zona euroasiática y aquí ya me estoy acercando un poco a la actualidad en el momento del gran juego Estados Unidos no tenía ninguna presencia una presencia naturalmente marginal en Asia Central sin embargo a partir de este momento a partir del principio del siglo XX empezará a haber una política con respecto a la ruta de la seda con respecto a la zona de Asia Central que tendrá un impacto hasta el presente esta zona continental esta masa euroasiática se concretará o tendrá una imagen muy clara en el momento de la Guerra Fría con la Unión Soviética es decir el enemigo de Estados Unidos es esta masa enorme continental que es la Unión Soviética que dominará toda esta masa continental Estados Unidos y siguiendo un poco esta teoría de principios del siglo XX lo que hará será de alguna forma controlar todos los océanos y rodear intentar rodear intentar tener los máximos puntos de control en la zona limítrofe de esta masa continental de alguna forma siguiendo esta teoría podemos entender mucho mejor los conflictos que hasta ahora amenazan la estabilidad en esta zona siguiendo esta teoría es decir cuando la República Popular de China en 1949 pasa a formar parte de esta masa continental roja Estados Unidos lo que inmediatamente busca son puntos de control en esta zona fronteriza y aquí se puede entender muy bien conflictos como los del conflicto del Tíbet el conflicto de Vietnam el conflicto de Corea el conflicto del Mar de China del Sur etc. en todas estas regiones fronterizas donde Estados Unidos va a intentar mantener un control y hasta la actualidad son los puntos más calientes ahora de la relación entre China y Estados Unidos por otro lado China basculará en esta guerra fría en la segunda parte del siglo XX entre la alianza con la Unión Soviética entre la alianza con la URSS pero como todo el mundo sabe a partir de los finales de los 60 comienzos de los 70 China se desentenderá de esta alianza y se aliará con Estados Unidos a partir de los años 70 con lo cual tenemos la teoría esta del pivote continental en el cual Rusia y China juegan un papel fundamental y China está en un momento de basculación y lógicamente determina totalmente las relaciones que hay actualmente entre Estados Unidos Rusia China Rusia etc. China con el One Bell One Road está buscando también una alianza con Rusia y de alguna forma se está alejando de los Estados Unidos de nuevo este balance y finalmente el One Bell One Road pues ya yendo hacia la actualidad como una respuesta también a la presencia de Estados Unidos en el mundo viendo este mapa y viendo el mapa del 1900 puede verse como la parte del Insular Crescent la parte esta del Oceánica es la parte donde Estados Unidos controla en serio a nivel de estos son bases militares la presencia de bases militares con lo cual el comercio y no sé si se acordarán del comercio marítimo que hemos observado al principio de la conferencia que está que conecta China con Europa a través del Océano Índico a través de los océanos está de alguna forma protegido por esta presencia del ejército americano que desde la Guerra Fría pues ha tenido este control sobre los mares por el contrario en la zona continental como podemos ver pues Estados Unidos no tiene esta presencia y cuando la ha intentado tener como se han demostrado en las guerras de Afganistán Irak etcétera pues no lo ha conseguido con lo cual sigue estando esta zona continental un poco libre de esta presencia americana y aquí es donde China quiere estar dirigiendo su mirada y volviendo con el mapa del One Bell One Road pues China está buscando no este se podría aquí se ha venido a hablar también del del collar de perlas en el sentido de que China estaría abriendo no bases militares pero sí puntos de interés puntos estratégicos en el océano Índico sin embargo este mapa de alguna forma no se puede comparar con este este es un mapa de bases militares es un mapa de puertos estratégicos donde el ejército chino todavía no tiene una presencia equiparable lógicamente a la de Estados Unidos sin embargo sí que quiere diversificar esta presencia del digamos este peso que ha tenido hasta ahora el comercio marítimo hacia el interior hacia esta masa euroasiática que estaba todavía libre todavía virgen y en alianza con estos países de Asia Central con Rusia y con Europa pues abrirse hacia esta ruta de la seda que conectaría China con Europa a través de la masa continental y bueno yo voy a ir acabando ya con las conclusiones es decir este lo que he intentado también reflejar es que China según el gobierno chino se encuentra en un momento que considera que es de oportunidad estratégica es decir hasta ahora China no ha ha tenido un papel pasivo en la política internacional un poco aceptando la hegemonía de Estados Unidos que desde la segunda ronda mundial ha tenido Estados Unidos ahora con el repliegue de Estados Unidos China ve un momento de oportunidad estratégica que coincide con su momento de transición tanto en la economía de su economía de su modelo económico con lo cual ve el momento de actuar y de ofrecer una estrategia grande de gran alcance esta one bell one road es una estrategia de gran alcance y lo quiere hacer sin discutir la hegemonía de Estados Unidos pero intentando imponer una cierta multilateralidad multipolaridad aliándose con Europa etcétera es decir buscando este diálogo multilateral que por otro lado también es el un poco el objetivo o una de las políticas de la Unión Europea así pues China no quiere cuestionar de momento el status quo pero sí que quiere contribuir hacer una contribución según ella al desarrollo de la economía del mundo con un proyecto que tiene una serie de conceptos nuevos que tendremos que ver luego qué significado tienen y cómo se impactan implementan en la realidad pero simplemente hay esta voluntad de ofrecer un proyecto nuevo con unos conceptos nuevos y esta contribución o este proyecto se inspira en unos en unos hechos en unas en unas etapas del pasado y que no lo hace de forma casual porque China de alguna forma indirectamente quiere cuestionar el modelo tanto económico como político que se ha venido imponiendo desde el occidente etcétera con lo cual la contribución del One Bell One Road tiene también un marcado carácter chino es decir China va a seguir insistiendo en estos conceptos en estas palabras que nos suenan un poco raras pero que son su manera también de proponer una alternativa y bueno yo lo dejaré aquí y si tenéis dudas pues ya ya hablamos gracias bueno gracias por la la presentación y bueno es muy interesante porque has empezado por el presente y al final has contado la historia que está bien para situarnos y además he estado leyendo ahora el 14 y 15 de mayo en Pekín hay una reunión sobre este tema y que bueno quieren reunir bueno 20 países jefes de estado y hacer esto convenios como de bien común lo que está exactamente que es es un tema que se está muy interesante ahora mismo ¿alguien tiene alguna pregunta? duda? yo creo que ha dejado pocas dudas que ha sido una buena introducción para el que no sepa para acercarse y tener una idea de lo que es este proyecto esta idea de China ¿alguien quiere aportar algo? ¿sabe algo que no sabemos? sí no sé nada que no sepa o sea más bien al contrario me gustaría saber si nos pudiese decir volviendo al presente hasta qué punto es un factor de debilidad algo en relación al endeudamiento al endeudamiento no tanto del gobierno central como por lo querido de los gobiernos regionales ciudades o empresas estatales ¿es realmente un punto débil en todo este proyecto a 30 años o es una piedrecita en el camino que se resolverá algún no sé su comentario por favor gracias sí no gracias es una buena pregunta es un problema es decir no lo voy a negar es un problema sobre todo como ha dicho muy bien de los gobiernos regionales provinciales y de ciudad esos proyectos como que he comentado de la EcoCity se hacen a base de endeudamiento y la única y este endeudamiento se ha disparado en los últimos años y bueno con el correspondiente riesgo de que haya un estallido no solamente de la deuda de los gobiernos sino también de la deuda y aquí también entrar en el tema de inmobiliario sobre todo de las ciudades de la deuda privada si se produjera un descenso del precio de los bienes inmobiliarios en algunas ciudades un poco siguiendo es decir uno de los peligros que uno ve cuando está en China es un peligro que se parece bastante a lo que ocurrió en España en el 2007 es decir que había unas grandes infraestructuras que en principio se decía que iban a ser rentables que había también cada vez más unas burbujas en algunos sectores como el sector inmobiliar en las grandes ciudades que también está ahí ahora mismo y esto hay un riesgo de que explote y de que haya una gran crisis y muchos periodistas y gente experta vaticinan siempre crisis fuertes en China lo que pasa que finalmente nunca se produce se acaban de producir hasta que es posible que un día se produzca lo que se dice digamos al contrario como contraste es que a diferencia por ejemplo de España el gobierno chino tiene una capacidad de control sobre esta deuda bastante más fuerte es una deuda que está básicamente dentro de China es decir que no está diversificada como aquí ocurre en inversores de todo el mundo hay un control también muy fuerte de los capitales es decir los capitales que entran en China pues es difícil que luego salgan o que puedan salir de una forma rápida y luego está el gobierno central que tiene toda esta grandísima tesorería de divisas y con el banco central chino que aparentemente como también ocurrió en Estados Unidos podría hacer frente a estas deudas de una forma más sólida de lo que se ha hecho por ejemplo aquí en Europa y no solo esto sino que también el gobierno chino tiene un control al ser un país digamos no totalmente capitalista sino podríamos decir medio medio de poner topes por ejemplo a los precios y finalmente los bancos en China son públicos con lo cual bueno hay unas características que se parecen a las que había aquí antes de la crisis económica pero también hay otras diferencias como esta básicamente esta capacidad de mayor control sobre la economía pero esto no quiero decir que pueda haber una crisis es decir esto pero y esto en este sentido el gobierno chino está y toda la campaña de anticorrupción de Xi Jinping que es una cosa paralela a todo este Erwan Benoven Road una campaña muy fuerte de purgas incluso del partido comunista está relacionada con el tema de la deuda es decir los gobiernos más endeudados están sufriendo una campaña digamos de acoso contra la corrupción y bueno los resultados de momento es que China de momento mantiene estos ritmos de crecimiento al revés ahora parece que incluso aumentan un poco pero esto no hace que no haya riesgos Hola Carles gracias por la presentación ha sido muy interesante tengo un par de preguntas que voy a intentar enlazar de manera más o menos coherente la primera es porque tú hablabas de fondos instituciones que se han creado para financiar esta red infraestructural cuál es el rol del gobierno el gobierno también está poniendo capital o simplemente lo está apoyando desde una posición más política esa sería como una primera pregunta luego esto quería relacionarlo también un poco con lo que estabas mencionando ahora del control anticorrupción que tiene el gobierno con todo el tema por ejemplo en España o en Europa no solamente en España de las golden visas ha habido cambios en la manera en la que el gobierno no quiere que ese capital que al final sale de China y no vuelva a entrar porque un capital que se invierte en infraestructura de alguna manera retorna con este movimiento pero con las golden visas es un capital como que se pierde para siempre y luego la tercera pregunta sería relacionando un poco con bueno con tres situaciones que en España que yo creo que no son aisladas que son bueno la construcción de la terminal de Hachison-Wampoa el ferrocarril Yubo-Madrid y bueno la tentativa de compra del aeropuerto de Ciudad Real que podría ser simplemente como declaración de intenciones de en qué manera España encaja en todo este panorama que estás hablando tú del one-term vale muchas gracias no muy interesantes a ver la primera pregunta es uno de los temas todas estas instituciones en un momento dado se se bueno se se hicieron públicas y China dijo que y esto sale en los primeros documentos ella no quiere patronizar a estas instituciones sino que quieren que sean instituciones abiertas al resto de países al principio hubo un cierto una cierta duda sobre si otros países también deberían integrarse o no a estas instituciones hubo un cambio muy significativo cuando el Reino Unido entró en el banco de infraestructuras y esto hizo que los otros países europeos entre ellos España entraran entraran como socios pero tampoco está muy claro lo que van a aportar a este banco pues es un banco finalmente y lo que sí que está claro es que la parte mayoritaria de los fondos de este banco proceden desde China del gobierno chino no hay ningún secreto en esto y concretamente de lo que se llama la administración de intercambio de divisas es decir todo este fondo que hablábamos de euros y de dólares que tiene toda esta tesorería que ha acumulado en China los 30 años de exportación pues lo quiere poner a disposición de este banco para que retorne a estos países en forma de inversiones ahora bien esto es la parte digamos oficial luego hay partes por ejemplo el gobierno indio que es bastante más reticente a entrar en este tipo de instituciones que bueno es que lógicamente quiere más claridad en el papel del gobierno chino ¿qué papel ejerce el gobierno chino en estos fondos en estas instituciones? bueno todo el mundo sabe que el Fondo Monetario Internacional pues está gobernado por dirigentes de Europa y de Estados Unidos que se van turnando etcétera pero aquí el papel del gobierno chino en estas instituciones pues bueno todavía yo creo que tiene que clarificarse ¿no? y ahí hay en este sentido países como India por ejemplo que han un poco bueno han demandado un poco más de claridad en los estatutos y en la la estructura de estas instituciones con lo cual bueno no sé si esto se va a clarificar tampoco pero lo que sí es cierto es que está es decir que el gobierno chino impulsa estas instituciones y que desde el lado de gobiernos como gobiernos europeos pero también Brasil en el caso del banco de los BRICS por ejemplo pues han considerado que era conveniente entrar en estas instituciones sin por ello dejar de pertenecer a las otras ¿no? y en esto también estas instituciones también son bueno en esta postura que tiene el gobierno chino de que no quieres competir con las instituciones que ya existen sino querer pues sobreponerse ¿no? de alguna forma lo que pasa que claro en el futuro se va a ver hasta qué punto estas instituciones sustituyen a las que ya existen ¿no? por ejemplo el Banco Asiático de Desarrollo ¿no? que es un banco impulsado por Estados Unidos por Japón que ha dirigido grandes infraestructuras en el sureste de Asia hasta qué punto el Banco de Infraestructuras va a sustituir las superaciones del Banco Asiático de Desarrollo pues esto yo creo que en cuestión de unos años se empezará a ver y también se empezará a ver qué tipo de inversiones están ahí detrás y un poco también el papel que tiene el gobierno chino ¿no? sobre el tema de la claro y luego está todo el tema que comentas tú de la Golden Visa por ejemplo pero también de uno de los peligros que podría haber en esta estrategia la fuga de capitales de China que buscan como por ejemplo en España pues oportunidades pues aquí pues en Barcelona pues quizás compran pues inversores chinos compran pisos para tener un Golden Visa en Canadá esto es una cosa que ya tiene varios varios años de historia a veces también estos estos capitales pues proceden de Hong Kong con lo cual tiene un origen poco claro entonces aquí sí que pues la campaña de corrupción también tiene un papel en en intentar y de hecho lo hace en investigar si estos capitales pues vienen de fuentes pues claras o poco opacas pero pero claro digamos que una cosa sería los grandes proyectos de infraestructuras donde bueno donde el gobierno chino está detrás y donde hay grandes empresas tal y luego serían pues pequeñas inversiones como estas del Golden Visa que no dejan de ser inversores pues privados que vienen aquí en busca de opciones y luego lógicamente están inversiones de empresas privadas que están ahora mismo en España buscando también otro tipo de negocio como son los equipos de fútbol o los o los puertos o los aeropuertos esto lógicamente sí que tiene que ver con el One by One Road esto no hay ninguna duda y hay una unas directrices hay unos unos libros que que no están a disposición de yo no los he no los he encontrado pero que son del gobierno chino que de alguna forma son libros de países de países europeos por ejemplo y donde detallan cuáles son las industrias o los sectores más competitivos de este país entonces en España pues lógicamente pues bueno no es ningún secreto esto pues el fútbol es muy competitivo esto es muy famoso con lo cual el gobierno chino recomienda que los inversores tal inviertan en estos sectores en sectores pues también el tema del cerdo es otro tema pues lógicamente donde España es competitiva etcétera etcétera y esto pues está está generando este crecimiento de las inversiones chinas hacia España y luego está el tema más logístico que es esto que comentabas también de Hutchinson o del tren Yibu Madrid que esto sí que ya está más respaldado este ya forma parte de la estrategia One Belt One Road es decir está dentro de la estrategia y forma el tren Yibu Madrid forma parte del corredor este que pasa por Rusia entonces es un tren que bueno que va de Yibu pero forma parte del gran corredor este de Rusia Alemania etcétera etcétera y que bueno pues se alarga hasta España lo mismo de los puertos del Mediterráneo de Puerto Barcelona puerto de otros puertos en España y bueno el ejemplo más claro es el del Pireo en Grecia pero estos sí que son lo que decíamos pues enclaves estratégicos yo creo que está por ver que Barcelona se convierta en un enclave estratégico pero bueno podría ser también hay otras ciudades hay por ejemplo Valencia que está participando en proyectos One Belt One Road culturales básicamente de turismo y esto pues se va a ir concretando poco a poco y aquí también está un poco el tema del yo creo del corredor mediterráneo finalmente porque yo creo que también sería un tema pues de interés para el gobierno chino pero luego es como todo si tú se miran las inversiones de chinas en España hay también muchos casos de fracasos como el caso del edificio de España de Madrid etcétera porque bueno la diferencia cultural es muy grande luego muchas empresas no tienen experiencia en España empresas chinas que llegan por primera vez aquí y entonces pues hacen inversiones también que no y esto es una cosa que quizás no he resaltado suficiente pero que muchos de estos proyectos y esto esto sí que se ve bastante en la primera oleada de inversión en China extranjero este Coin Global a finales de los 90 principios del 2000 muchas de esas inversiones fueron pérdidas es decir pues no se recupera nunca la inversión porque bueno son empresas chinas que no tienen experiencia llegan a un país nuevo y entonces es complicado y luego también hay casos de empresas pues que que son fraudulentas o que utilizan este este contexto o esta excusa para blanquear capitales etcétera etcétera que se mueven dentro de este de este discurso del One Mail One Road con otros fines ¿no? y esto también hay bastante sobre todo por ejemplo en África etcétera pero bueno pero yo creo que bueno España está en el One Mail One Road aunque no es de los países más más importantes podríamos decir como por ejemplo Italia o Alemania pero bueno yo creo que va a ir ganando protagonismo también en función del intercambio comercial que se que se produzca ¿no? es decir la presencia de empresas españolas en China también sigue siendo bastante menor en comparación con otros países europeos la presencia política también en el consular es bastante escasa entonces todo esto hace también pues que bueno que hay otros países pasen por delante pero bueno no sé más o menos gracias enhorabuena y gracias por la presentación hay desde luego cosas bastante más acuciantes digamos más actuales que ya ya las las ha comentado y pero solamente quería comentar lo que me ha abocado también la sesión acerca después de dos lecturas una como es la de Rafael Pox el volumen del año 9 en el interés de China no por evitar la injerencia pero por propagar la idea de una sociedad armónica que encaja perfectamente con lo que acaba de comentar y a propósito de la decadencia que quizás no se desencadenase de la decadencia de la ruta yo no soy historiador pero hay una lectura que me impactó que es la de Peter Frankopan sobre las rutas en plural de la seda en que efectivamente lo que ha comentado de la tensión tan brutal que se generó entre India y el miedo del Reino Unido hacia la invasión de India por parte de Rusia Frankopan dice claramente que eso fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial dice Frankopan se desencadenó porque a Inglaterra le interesaba que Rusia estuviera distraída que no entrase en la India eso es una cosa tan increíble pero es muy pero sí tal como lo explican entonces se ve efectivamente el núcleo y la importancia de este por las dos razones de este de este este trozo que sería Persia Afganistán para para mantener la armonía en todo el continente y a propósito de esto me agradezco la lectura entre líneas porque hay muchas cosas que a uno le pasan desapercibidas pero me ha hecho pensar en algo que efectivamente hace 8 o 9 años o 10 años había unas infografías muy graciosas del periódico este de Hong Kong ¿no? el diario de la mañana de China eran muy vistosas y curiosamente Pekín aparecía como el centro de una red de trenes que iba desde París hasta Nueva York pasando por el estrecho de Berín esto ya no se habla es muy curioso y efectivamente ahora a partir del año 9 es otro concepto en fin ha sido una sesión interesantísima y muchas gracias bueno gracias muchas gracias no conocía este proyecto sí que se va a olvidar comentar también que había otra ruta posible ruta que aunque está pero que también muestra un poco la otra de las de los retos que hay ahora mismo o de los problemas que hay ahora mismo que sería la ruta digamos que pasara por el Ártico o sea siguiendo la pero con el deshielo del Ártico podría China podría llegar hasta Europa pasando por el norte de Rusia pero esto todavía es una ficción pero si todas estas ficciones o esta todas las historias que han despertado la asia central que hasta ahora era un espacio tan desconocido y remoto y el hecho de que esto yo creo que Peter Frank Copan lo hace muy bien y poner esta zona en el centro del mundo que es lo que también se hacía desde diversos aspectos incluso especialistas en política exterior estadounidenses que dijeron que este espacio es el centro y realmente si se mira desde un punto de vista geográfico todo lo que es la parte sacando y de aquí también el tema del mundo antiguo por relación con el mundo nuevo están en el centro del mundo y entonces pues este centro del mundo ya desde finales de los 90 cuando se empieza a hablar del nuevo gran juego pues vuelve a la primera página de la actualidad y bueno yo lo he obviado porque ya ya se conoce todo lo que es la insidencia de Estados Unidos en Afganistán etcétera etcétera es a partir de de un momento más reciente cuando China realmente se da cuenta de que sí de que Ascendental es uno de los centros del mundo y esto también tiene relación con lo que comentaba usted del libro de Rafael Poc que de alguna forma en el 2009 2010 de una forma bastante visionaria ve como China es como una especie de madre que está a punto de hacer una nueva cosa de parir un nuevo hijo una nueva una nueva una nueva modelo no sé cómo uno lo llama ahora no me acuerdo pero está justo en aquel momento de inflexión y es cuando Rafael Poc que además ahora creo que ha vuelto a Alemania donde empezó ¿no? Sí en Berlín lo vio muy acertadamente y además Rafael Poc es un personaje que es una persona que puede hablar mucho de ello porque después de Alemania estuvo en Rusia y luego en China con lo cual ha conocido todo realmente está el continente euroasiático lo ha conocido a fondo aquí hay también hay más gente que que han estado además ahí en estas épocas pensemos por ejemplo en Eugenio Bragolat y Sama Samarán que estuvieran en Rusia y después en China es decir que no hay una certa lógica en este viaje de Alemania a Rusia y luego a China y luego volver a Alemania sí, sí no interesante la última pregunta ya he comentado a ver si alguien quería hola hola muchas gracias por la conferencia estoy diciendo el TFG sobre esto y la verdad es que me viene perfecto ha comentado antes que la ruta de la seda intenta llevar consigo unos valores como la tolerancia a la cooperación pacífica mirar por el bien común sin embargo cuando pienso en China no me vienen estos adjetivos por así decirlo entonces no sé si es por una perspectiva que tengo yo quizá negativa por medios o realmente es así y nada quería preguntarle esa opinión muchas gracias a ver lo que dice el documento no es que China tenga estos valores tampoco sino que la ruta de la seda tanto que sí conlleva estos valores es decir el intercambio entre estados pues representa unos valores de ganancia común de diálogo de países etc China de alguna forma quiere recuperar o quiere enfatizar esos valores pero y esto es un discurso lógicamente político que luego puede tener múltiples visiones y luego se puede discutir lógicamente si efectivamente estos proyectos de infraestructuras pues cumplen con este requisito esto es muy discutible es decir y hay pues lógicamente pues desde una parte de teóricos especialistas que consideran que China está ejerciendo una política neocolonialista que está pues en Asia Central pues haciendo un nuevo gran juego también pero en lo que es el discurso digamos de este de este de este proyecto digamos que a nivel de discurso público lo que se quiere es enfatizar estos valores pero pero digamos que pues un tema muy abierto como puede ser pues los valores pues también europeos que también y yo tampoco que tan es decir son los conceptos que tampoco los quiero ubicar en la exclusivamente en la órbita china sino que son conceptos que según el mismo gobierno pues están en esta ruta o sea están en este intercambio con lo cual también integrarían conceptos europeos y de aquí la inclusión de estos exploradores por ejemplo en el proyecto pero como todos los conceptos digamos tienen puntos de discusión y como todos los proyectos también pues habrá una parte teórica una parte política una parte de intenciones y luego habrá una realidad claro ahora pues en tres años seguramente es demasiado temprano para juzgarlo pero sí que en unos años se verá cuál es la distancia entre una cosa y la otra no solo dos pinceladas una punta y después una pequeña discrepancia en el tema de Corea del Norte no se ha tocado nada este tema y es muy muy importante creo yo no sé si como lo veis si es más tema marítimo de Estados Unidos también de control de la zona esta o bueno control de la parte y pues si pueden llegar finalmente a un acuerdo entre China y Estados Unidos y como no se va a ver el tema después ayer estuve leyendo por el periódico que tiene pensado al gobierno chino a construir una ciudad parece que es nueva pero no solo vi los titulares tres veces más grande que la ciudad que tienen actualmente más grande y en el tema la distrepancia estaba en el tema de Barcelona que si no era suficientemente estratégica para apostar por ello y esto bueno no sé vale no muchas gracias a ver Corea a diferencia de Japón que casi no se menció pero es cierto Corea aparece mencionada en los textos sobre One Bell One Rock aparece mencionada sin distinción de si es Corea del Norte o Corea del Sur es decir aparece mencionada como un país que durante la época de la Ruta de la Seda pues estaba en la Ruta de la Seda y es verdad hay unos mapas por ejemplo del siglo XIV-XV coreanos donde se muestra esta Ruta de la Seda y hay unas grandes transferencias culturales que también están en Japón sin embargo Japón no aparece y Corea sí que aparece con lo cual Corea está dentro del One Bell One Rock Corea entendida desde un punto de vista sin distinción de Corea del Sur Corea del Norte es decir digamos Corea como un ente un todo ¿no? lógicamente el conflicto de Corea bueno la digamos la la posibilidad de un conflicto abierto en Corea ahora mismo pues es un tema importante como lo son todos los conflictos que hay tampoco me he detenido mucho en hablar del conflicto del mar de China del Sur que también es otro conflicto muy importante que hay ahora mismo y que amenaza un poco pues la la estabilidad en esta zona ¿no? básicamente por una tensión pero sí sí que de alguna forma lo que quería mostrar con esto es que esta tensión no es una cosa tampoco tan local como a veces podría parecer sino que también responde a una lógica ¿no? esta lógica de la expansión de Estados Unidos como fuerza marítima que ha controlado el océano pacífico el océano índico el océano atlántico desde la segunda guerra mundial y en esto la nasión ambiental tiene una presencia muy clara en las bases que tienen Estados Unidos en Corea del Sur en Japón en hasta de poco en Taiwán y en Filipinas que son también donde hay las mayores bases americanas y la expansión de China esto es lo que se llama en términos técnicos también la trampa de Tucidides llega un momento en que cuando un país empieza a crecer empieza a tener más presencia los demás pues hay momentos en que chocan y estos son puntos de roce puntos de choque que son muy claros en el caso de Corea en el caso del mar destino al sur por ejemplo pero digamos que de alguna manera el one by one rule lo que intenta es dirigir el crecimiento de China hacia el interior con lo cual escapar un poco de esta trampa de estos puntos calientes y de ahí el interés estratégico hacia el interior el interior había sido una zona más que había pasado más desapercibida para el gobierno chino todos los comercios el gran comercio de exportaciones estaba siempre en la costa pero de alguna forma dándose cuenta de que hay este problema que será muy difícil de solucionar en tanto que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial pues lo que hace China es mirar hacia el interior con lo cual siendo es decir lógicamente hay una relación entre estos conflictos y el one by one rule pero la idea el objetivo de que China es alejarse precisamente de estos objetivos de estos conflictos no sé si respondió más o menos a la pregunta pero luego el comentario bueno entonces lo que pasa es que China la primera inversión que ha hecho más importante es la del corredor de Pakistán es decir abrir una vía sobre todo para todo el tema energético del Golfo Pérsico y los países árabes para que puedan entrar a China sin pasar por el estrecho de Malacca por el mar de China del Sur entonces esta es la primera inversión pero si si tú te pones en el punto de vista del gobierno chino claro el Mediterráneo queda bastante lejos en cambio estos problemas del mar de China del Sur de Corea que está muy cerca y la necesidad de China que tiene de materias primas y también de dar salida a sus productos pues lo que digamos la vía que se ha visto más rápida y más viable a corto plazo para ofrecer esta salida esta alternativa a esta situación que está ahora mismo muy complicada en el mar es vía Pakistán y aquí también está el tema de la postura de India India lógicamente no le ha sentado nada bien que esta vía de salida sea por Pakistán ahora bien luego el Mediterráneo y el caso de Barcelona claro digamos que entra dentro de lo que es la política del marco general de One Million Road pero para lo mismo China es también que era muy lejos entonces está por ver que esto sea bueno desde mi punto de vista también es cierto que que bueno que Barcelona es un sitio en el Mediterráneo bastante estratégico no sé si el otro día decían que era el sitio donde hay más cónsules después de Hong Kong y Nueva York de sitios que no son capital con lo cual bueno es una plaza importante esta ciudad perdona ¿dónde queda? Hubei Hubei ah de acuerdo pues no tenía constancia pero bueno claro Hubei está dentro de esta zona interior donde y bueno sí que hay bastantes he leído bastantes historias de esto de ciudades que un poco como esto que decía de Yeyang es decir hay una ciudad y esta característica en China de construir de nuevo y digamos lo antiguo pues incluso derruirlo de construir ciudades nuevas es decir que bueno no conocía caso pero seguro que existe vaya ahora sí la última pregunta y breve si no pueden escribir nadie quería preguntar y al final se me iba a añadiendo la última muchísimas gracias por su exposición me ha resultado muy enclarecedora hay una pregunta histórica que usted obvia y que en la evolución de China y de las corrientes económicas usted obvia no menciona y no ha sido mencionado en la historia tampoco porque China nunca ha intentado una gran alianza de mercado de moneda y de desarrollo con Rusia siempre ha sido puesto de lado históricamente incluso en épocas del año 49 y los posteriores que pudo ser mucho más afín con Rusia nunca se dio puede usted contestarme bueno es una es una gran pregunta sí bueno sí hubo un momento hubo un momento a principios de los años 50 donde sí que hubo esta alianza la alianza de la URSS con Mao pero duró muy poco se entendieron muy mal Stalin y Mao y luego Khrushchev todavía peor y bueno la explicación de esto yo me imagino que no es sencilla pero aunque sí que en este proyecto está Rusia es decir Rusia hay uno de los colbeos que pasa por Rusia pero yo creo que la relación yo creo que está en las mismas características de los dos países es decir Rusia es un país más grande que China pero tiene relativamente poca población China es un país no tan grande como Rusia pero es un país grande con muchísima población y también tiene que ver un poco con la relación de Rusia con Europa es decir Rusia tiene un problema de salida al mar histórico no tiene salidas al mar es al revés de Estados Unidos es un país totalmente continental y las salidas al mar dependen de un poco de los extremos de Rusia que tocan con Europa y con China y aquí está por ejemplo el tema de Manchuria Rusia intentó siempre salir hacia el mar a través de Manchuria o a través de Europa a través de Polonia etcétera etcétera es que tiene que dejar de lado el problema de los mares tú tienes dos países enormes que son interiores y que crean un peso específico mucho más grande que los mares al revés el problema ya lo entiendo al revés pero el gobierno ruso yo creo que no lo ve sí es decir el gobierno ruso tiene unos intereses estratégicos claros y que esto entra invariablemente en conflicto con los intereses de China o de Europa ¿cuáles? pues esto intereses en salir al mar es decir Rusia es un país enorme pero no tiene salida al mar y es un país pues en chino Rusia es el país del hambre el país donde se pasa hambre con lo cual también esto da algunas ideas sobre la percepción que se tiene en China de Rusia o sea no es que en China digamos pasando la frontera este es en Moscú o estás en Siberia donde no es sencillo hacer una es decir es un país muy duro desde la óptica china esta es la imagen que tiene y luego ha habido la parte esta la historia de la Unión Soviética en la cual China se ha sentido menospreciada por Rusia entonces esto pesa todavía sin embargo sin ánimo de alargar salvo en detalle las noticias de esta semana en la televisión china tenías que ver en la ofensiva diplomática china en los países bálticos estrictamente en Estonia letón 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 estrictamente allí y ha sido esta semana bueno bueno pero bueno no cuenta no cuenta la estrategia mundial muchas gracias gracias gracias